... ... Si. Si la hechicaste o no? Es 753, ya lo vi, ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. A lo pronto vamos a comenzar aquí en dos dos. No sé otro mapa que es muy piqueado. Eh. Podría ser Mirage o podría hacer Inferno, pero la verdad es que no sé, a ver déjame ver, si no me dejo por ahí en un mensajito cual iban a ser la lista de mapas ok va a ser dos dos, piqueado por chilam, inferno piqueado por explosive y train va a ser el mapa random señores para que se pongan al tiro, vayan por sus cervezas, aunque es media semana pero bueno, para que este estén muy al tiro ahí cómodos viendo este este es el best of three bueno están cuatro ya de ahí de chilam power, podrían comenzar así ahí está diciendo chuleta que pues tienen, hay una situación con el acidox que tuvo que ir por su novio o algo así que regresaba a las 10.15 ah no, por un traje, perdón ah ah no qué no Y señores ahí Saludos al Carnitas Que ya me está mandando mensajes acá De niño maltratado En el Steam Ay nunca me mandas saludos No me quieres Lo vamos a comprar ahí Algo para que se esté contento No te crees Carnitas Saludos A ti y a toda la gente Que nos acompaña Vamos a esperar tantito más Ya está aquí la mayoría De la gente De Chillán Power Solamente tienen ahí Algo Ándale Ya está El Bomber Está ahí con el Charal Ya lo estoy viendo Entró con su nick Pero pues Vamos a ver Esperemos que ya Ya esté todo listo Para comenzar Lo más pronto posible Ahí a ver Que dice Kai Que es el admin Así podrían Podrían darle Lo tres así Según Son las reglas Del servidor Digo del torneo Perdón Pero vamos a ver Que pasa Que quedan todavía Como dos minutos Aquí En su En su tiempo Que tiene Que tiene derecho La gente de Chillán Power Que eran 15 minutos Y pues A veremos ahí Que dice el admin Vamos a ver No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice el Acidox que Fugtelmex Ahí va a tener mucho ping Pues ya están los 5 señores Probablemente ya Ya está llegando ahí El Kai también, ya me avisó que ya está entrando Es que se fue a castear al Cyber, ahí con el Charal Porque va a estar ahí Con nosotros, de hecho ya está ahí en el chat, el Bomber No sé si lo recuerdan también Un muy old school jugador de 1.6 También quedó de llegar ahí Este, Caro Zombie, para que la recuerden Todavía Y también quedó de llegar ahí El Necrochismes, que también otro Jugador de hace mucho tiempo Necounter Strike, que pues Ya se retiró, pero todavía sigue ahí En contacto con la banda, que viene Desempacado derechito desde Culiacán, Sinaloa Vino a ver a su novia, que vive aquí en Guadalajara Quedaron de venir a los tacos Y pues yo tuve que ir a cenar más temprano Porque si no, no estaría aquí con ustedes Y pues a ver si ahí Entre todos se hace la bola Ahí el cotorrerón en la casteada Y los vamos a esperar Aquí ya Cualquier cosa Ya está entrando Kai Para sancionar Darle la O3 Esta cosa ahí Que comienza Esta cosa ahí que comienza Estamos viendo a Chubuleta Con todo el aimbot prendido Llegaron con un mejor cheto Y se lo ganaron All right, let's move out All right, let's move out Terrorists win Okay, let's go Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo escucho, si es que me está hablando Y pues ya Le va a dar like En aproximadamente 2 minutos Las van a estar viendo Pero esto ya va a comenzar ¡Suscríbete al canal! Así es, RIP Social Life Hoy estuvo el día ocupado Nada más pude jugar un match De Dota Luego ya preparativos para Lo que es este match Y pues Pues ni modo ¿Es eso o vender droga? ¡Ah no! ¿Verdad? No, es aquí Le echamos ganas al cotorreón Cosas divertirse De un modo o de otro Y aquí ya vienen Los azotadones Que les da aquí El CFG Que tiene este servidor Los levanta Y luego los tira Vamos a tener ya live Señores Como hubo Vaneación de mapas Pues no tenemos Knife round Va a ser directo a pistol Y me imagino Que ya están acomodados Así Así van a jugar La escuadra de explosive Va a jugar de terrorista Y chillán power De city Vamos a ver En este momento Ya se viene comenzando Esta pistol run De la primera mitad Vamos a ver Vienen muy tranquilos Sin hacer mucho ruido Van a adelantar Esto que es Oscuro Acán túneles Solamente que se queda aquí El foco Viendo A ver si hay algún push Por parte del equipo Antiterrorista Por lo pronto DMKB Va liderando aquí Llegando a lower Va a asomarse medio Vienen llegando todos Va a venir aquí El strat Con las granadas Viene un smoke Una flash Que lo ciega Ya no pudimos Entrar rápido Ya les regalaron Ahí unas nades Vamos entrando Completamente cegados Todos aquí Y ya dieron Un mid to be Ya entraron Completamente cegados Ahí Ahí mole No supo ni que pasó Todos perdidos Tirando a todos Lados Donde está aquí La acción Bueno cuando menos Ya está aquí el call Ya viene llegando Aquí la gente A hacer el retake Del site No hay bomba Plantada todavía En este momento Está plantada Se asoma Excelente aquí Mario No se puede llevar El kill Se da back Tiene que esperar Que lleguen ahí Sus compañeros No más queda uno Fue ahí A ese spot Ahí no puede controlar Su recall Llega aquí bravo Se lleva el último Va a levantar la bomba Y esta ronda Va a ser para el equipo De Chilampower Ahí por ahí Debería estar Kai Pero pues está muteado Señores Entonces pues Yo creo que todavía No está listo para hablar O no se lleva No le está funcionando El micrófono O no se Pero bueno señores Aquí 1-0 el marcador Favor Chilampower Y vamos a ver Que más sucede Vamos a ver aquí ¿Qué pasó Charal? Ya lo escuchamos ahí Y aquí estamos Señor Cruz Ok Entonces ya Venían entrando aquí Como dioses Ya les regalaron Unas nades ahí En el túnel Y ahí hicieron Un cochinero Con las SMGs Y la La ¿Cómo se llama? La pistolita Se me olvida Bueno No nos dejaron entrar Ya Se acabó la ronda Rapidísimo Si la USP Vamos a hacer el marcador Y pues Sigue la gente terrorista Haciendo sus ecos Y vamos a ver Que más sucede Rapidísimo Que se fue esta ronda Señor Cruz Muy rápida Así es Que venían de De Rush Ahí por túneles Entonces vamos a ver Ahora que sucede Va a venir aquí Mall Ahí ya Con un poquito Fíjate que ya compró Esto se me hace Un poquito forzado Es cierto Que jugando De terrorista Es más barato Puedes hacer dinero Más No ocupas tanto dinero Puedes para equiparte Y pues Ya compraron Pero pues Si Si no la sacan Van a tener que hacer Algún otro eco Y vamos a ver Aquí A lo mejor Se va a venir Algún strat Ve Va a venir ahí Apoyo para entrar Kat Ahí está ya La flash Vamos a ver Si hay algo de acción Por acá Desde atrás Mario aquí Ahí viene Ahí fue el apoyo Una Nate Nate no Adiecai Vamos a ver Donde estaban Estas Uy quedaron Atrasito Y le dejaron 63 Ahí al Al judíos locos Va a venir ahí Con su granada Hacer algún strat Cegado No supo ni que pasó Ya salió por ahí Que le pegaron Spameó un poquito Ahí hacia Gus Ya viene También por los dos lados Les cayeron También larga Va a parecer Ya entraron Tienen posesión Del side De A Van a plantar la bomba Y pues va a venir El retake Ya está por ahí Snake Basics Y va a ir A checar larga Híjole Ya le están spameando Ahí Excelente Ya tiró Ahí uno Debe de llegar No llegó el apoyo Tan rápido Ahí Ya llegó También Acidox Ya va a tener chuleta Desde atrás No alcanza A ver Retake 2 a 1 El marcador Por fin Explosive Se lleva una ronda A su favor Y pues Los reditó Ahí el de haber forzado Así es señor Cross Les funcionó El haber forzado Muy bien El equipo ahí De Explo5 Ahí con algunas galiles Y con los cuernos Pues lo bueno Es que ya Lograron acortar La rachita Que traía el equipo De Chilampau Así es Porque si no Les iba Ahí a desestabilizar Mucho la economía Ahorita se puede decir Que están como En igualdad de circunstancias Probablemente Si mira Los dos equipos Están comprados Bueno Cuando no es lo que Alcanzamos a ver Aquí No es como en el global Que podemos ver Que equipo trae cada uno Y bueno Vamos a ver aquí El strat Que van a intentar Ahí ya se vieron Medio, Mol Y el Mal City No alcance a ver Quien era Ahí se están Spameando Vamos a ver Aquí como está La acción Por todos lados Ahí se escucha Mario con AWP Ya En la pura rajita Viene ahí Ahí Por parte de mí Una flash Para apoyar la entrada En cat Un smoke Vamos hacia adentro Ahí Crazy Yu Se asoma un poquito Échame la smoke Vamos a entrar Ahí Una Nate Viene una Nate Para atrás Ahí se le alcanzan A comer Otra flash Una Nate Se lleva ahí A Bravo Le pega durísimo También me tumbaron A Mario Tienen ya posesión Del side Entraron Un corta larga Tiene que venir aquí El retake Si es que es posible Aquí viene llegando ya Snake Uy No sé como carajos Lo vio Vamos a ver No pudo controlar Eso hizo Spray Sabe que es AWP Va a ser un poquito difícil Llevarse eso Ya lo vio Ya se bajó Pit Vamos a ver aquí Lo difícil Es Pues que hay una AWP Por allá Y Vamos Ahí está Ya Ahí pegándose un tiro Ya salió ahí Emir A hacer el trade Y pues Esta ronda Se va también Para la gente De Explosive 2 a 2 El marcador Se empata esto Señor Cross Así es Y ahí se acortan Distancias Mejor económicamente El equipo de Explo5 Ahí con Ya con una AWP Vamos a ver Que dominio tienen En lo que es B Mira se están Incluyendo hacia B Así es Vamos a ver Y que sucede Bueno están trabajando Los dos sites Mira por ejemplo Aquí Foco Está esperando un push DMKB Pues está Apoyando a lo que no Vaya a haber Un push por mid Caz Cosa que lo veo Difícil Uy Se oyenó el cascazo Por ahí No sé si Está haciendo eco aquí La gente de Chilampower Probablemente sí Estamos viendo a Snake Que tiene una AWP Esperando hacer ahí un pick Se ha hecho un poquito back Dice no Aquí esa bomba Ahí hizo algo de daño Vamos a ver Ahí hace un fast pick Se da back Sabes que no Ahí están todos Tenemos que apoyarnos Mejor Vamos a ver Ahí están ya Haciendo Ahí su stack Pero que creen Ya lo cegaron a todos Y pues Ahí se le va un poquito Y el spray Y el chuleta Ahí para arriba Y pues va a ir A levantar Ese AK-47 Le va a ayudar Y se llevaron A sus dos compañeros No contaban con su astucia Ya solamente queda vivo Él Va a tener que guardarla Porque está contra tres Si va a hacer una pérdida De tiempo De dinero Entonces Debería ir a buscar Un spot un poquito más seguro Vamos a ver Uy Ya no hubo guardación Para el chuleta No le sirvieron los besitos Que le mandé de suerte Y pues Tres a dos el marcador Ya les dio la vuelta Aquí la gente de Explosive Así es señor Cruz Ya le dio la vuelta Que buen headshot Le dio ahí Mira chuleta Apenas iba asomándose Y ya estaba caído Así es Pues ya eran Más o menos seguro Sabían por dónde había sido Este Pues que lo mató Entonces ya sabían Que estaba ahí Ya le recogió ahí el arma Y pues dijeron No se la dejen Guárdanla Digo más bien No dejen que la guarden Túmensela Vamos a ver aquí Pues El equipo de Chiland Power Se escalona bien Pero pues la gente Acá Mira vienen haciendo Un stack Por larga Ahí sin hacer mucho ruido De repente se va a venir Ahí están buscando Los ángulos Ahí se auto Esmoquearon Van a entrar Con una cadena de smogs Yo creo que hasta Hasta allá El site Se siguen oyendo Las smogs Y llueve de todo Y aquí estamos viendo Mil que se queda Atrás Aquí a Crazy Juice En rampa Ahí la spamea Y se lleva por ahí A Bravo Mario Se pudo llevar al foco No han podido entrar al site Ya están plantando En este momento No había visto Y ya le cayeron También al snake Ya solamente queda por aquí Acidox y chuleta Vamos a ver Si hay retake Vienen llegando Uy quedan tres Entonces probablemente Si viene de todo Unas Ándale Ya lo tienen ahí cerquita Probablemente ahí en elevador No, está esta rampa Vienen aquí Adelantando No contaban con sus tus Está por ahí al fondo Ya me tumbaron ahí Al Crazy Juice Y pues Yo Me peleo con él Mientras tú defusas Y no alcanzan a defusar ¿O sí? Sí, sí defusaron Sí, sí Ahí les jugó Sí, les jugó Ahí chueco El chuleta Y les hizo creer Que no había nadie defusando 3 a 3 el marcador Y pues muy parejo esto Mira que Esta ronda Yo ya la veía En la bolsa Del equipo De Explo Fight Pero excelente Y chuleta Y el equipo De Chilón Power Lograron levantar Esa bomba Antes de que los mataran Así es Al final de cuentas Se logró Lo que se quería Que era Defusar bomba Y vamos a ver Ahora aquí Emir Checando A ver si no hay algún push Aquí por Por B Haciéndoles un poquito De ruido Para anclarlos Probablemente vaya a haber Un strat por acá Por larga Les ha estado funcionando Mucho el larga Full long O quebrado Cat larga Entonces Vamos a ver aquí Al parecer están jugando Muy en hold Ahora no están entrando Como hace rato Solamente aquí DMKB Ya tiene Aquí control de larga Va a ir a piquear Hacia rampa A ver que se encuentra Y se vamos con un smog Porque así no me fío De entrar así nada más Si no tengo nada aquí Probablemente haya una WP Que va a estar Revisando desde allá Se vienen smogs Smogs Ahora unas flashes Unas nades Vamos a entrar Allá se se va también ahí DMKB Dice ahora Espero Ahora si vamos a entrar Aquí hay uno muy cerca Se lo lleva Antes de quedar Completamente cegado Ya están cayendo Por todos lados La gente De Chilan Power Y se acaba Esta ronda No hubo ni siquiera Necesidad de plantar Hasta este momento Y pues 3 a 4 El marcador Por favor Explase Rapidísimo round Muy bien ahí Emir Hizo muy buenos kills La verdad es que ya El equipo de Explofy Se ve más sólido Se empieza a ver una Muy ofensivo Está muy vertical A la hora de atacar Alguno de los dos sites Así es ¿Qué carajos es aquí? No estamos viendo nada Tenemos una FK El Snake Qué mala onda Qué pasó aquí Ok Estamos viendo Aquí ya tienen Control del site De B Bien cegado aquí Acidox no puede entrar Granada tras granada Ahí le está spameando A la pared Ya no saben Ni qué está haciendo Bájate de ahí muchacho Otra vez ciego Carajo Vamos a ver Aquí están resistiendo El retake A base de flashes Vamos a ver Se acaba esta ronda También 5 a 3 Es marcador Favor Explosive Y pues la gente De Chilan Power Está viéndose rebasada No sabemos Qué pasa ahí Con Snake No nos han pedido Este pausa Estoy aquí al pendiente Con el celular Porque ustedes De la computadora El charal Aquí Aquí está el bomber Ándale ¿Y trae calzones o no? Sí Pero ya no es hora De que se encuera Hasta las 12 Después de una cheve Se las quita Yo sé Pues vamos a ver Aquí el equipo De Explosive Está jugando Un poquito a Hold Están holdeados Acá en el lobby Están esperando A ver si hay algo De push Pero pues no ha habido Nunca Ándale Ahí le dejaron 40 ya de MKB De ahí una spameada Y se da back Ya no supo Qué pasó Dice no Ya vamos a cambiar De spot Ya viene el foco Ahí va a hacer El pick Está ahí en rampa Vamos a ver Si puede llevárselo Son dos Debería de no haber Ningún problema Vamos a ver ahí Así es Bravo No alcanza a llevarse El pick Ah chuleta Está por ahí Haciendo un cochinero Con su USP Vamos a ver acá Mario debe estar Haciendo el call Saben que onda es larga Déjense venir Rapidísimo aquí Los voy a cachar Con mi Juan Deagle No pudo llevarse a nadie Y pues Ya solamente aquí Queda vivo aquí el Snake Que está AFK Y pues haría bien En pedir su pausa Tienen mucho lag Tienen mucho lag Yo sigo aquí al pendiente Hasta le pregunté ya Que qué es lo que pasó Tiene lag No han solicitado Ninguna pausa 300 de ping 700 Tienen mucho ping Así es señor Cross Se deben haber puesto Ver ahí en su casa Netflix O alguna cosa así Y de repente Se va a haber parado A decirles Tengan tantita madre Estoy jugando O sea está peleando Con la hermana Que está viendo Videos de Justin Bieber Y vamos a ver Qué sucede Mientras tanto aquí El equipo de Explosive Pues sacando provecho Del uno menos Por parte del equipo De Chillán Power Aquí estamos viendo Cómo están piqueando Hacia Kat Y dicen Alguien vea larga Por favor No nos vayan a adelantar Y nos agarren aquí A todos con el culo al aire Y pues no No hay acción Empiezan a piquear Muy lentamente Hacia Kat Están todavía En top mid Ya van entrando Kat Viene ahí La Flash de apoyo Desde Lower Se vamos a entrar Ahí ya se llevan Ahí a Bravo Ya tienen Ahí entrada Preparan la siguiente Strap Ahí vienen Las Flashes Las Smogs Las Nets Vámonos Para adentro Aquí dice Deme que voy Yo me regreso Porque voy a venir Desde atrás con otra Para cegar A todos mis compañeros Y pues hasta yo mismo Dice No me ajusta Con todos los demás A mí también Y pues ya se está dando Un poquito back Vamos a ver Plantación del Buma Por parte de Foco Vamos a ver Chillán Power Con AWP Desde acá Se la plantaron Hacia Kat Entonces desde acá Va a ser inútil El AWP A menos de que vayan A piquear Pero probablemente Ya escucharon Que está ahí El AWP Y no van a ir Entonces aquí Mario Tiene que Pues guardarse O quedarse en una posición De llevarse algún Exit frag Ya están todos aquí En Kat No va a ir Va a guardar Ese Ese AWP Tan precioso Y pues esta ronda Va a ser la número 7 A favor del equipo De Explosive Y Chillán Power Pues completamente rebasado Vamos a ver si ya Próximamente Llega su Su quinto Que no se ve Ya de plano Se desconectó Ahora sí Así es señor Cross Y ya el equipo De Chillán Power Pide una pausa Por fin No pedían la pausa Porque pensaban Que como ya habían Consumido los 15 minutos De espera Este Ya no podían Tener derecho a pausa No Claro que pueden Pueden pausar Dos minutos De pausa Señor Cross Está bien Vamos a esperar A ver si aquí El quinto De la gente De Chillán Power Puede solucionar Su problema O vuelve No sé si Tuvo que reiniciar No sé si se le activó El antivirus O alguna descarga De Windows Tantas cosas Que pueden suceder Sin pensar En que alguien En su casa Este haciendo Un uso total Del ancho de banda Pues esperemos A ver si A ver si hay manera Y pronto puede regresar Es que el bomber Se lo robó Aquí lo tienen En el cuarto del charal Se robó el charal No Snake Ah ok Dice que No le ajusta Con los que tiene ahí Pues tuvo que buscar más Y que onda con los Los hijos ausentes No han llegado Yo creo que se fueron A algún bule O a algún lado Porque no No llegaron No han llegado Perdón Pues si Entonces si Estaban bien Cuando dijeron Que iban a llegar tarde Que bueno Que no los esperamos Para ir a cenar Porque si no Sería hora Que todavía Estaremos ahí Con la barriga De farol Pero pues no Y pues Vamos a esperar Unos momentitos A ver Que pasa A ver si alcanza A llegar Aquí Snake Que tenía ahí El problemita Del ping Así es Ya regresó Pero con 300 De ping Ve nada más Bueno Ahorita que está en pausa A lo mejor ya que corra Podría ya estar mejor Quien sabe Creo que ya Vamos a quitar la pausa Ok Vamos a ver Si ya se le compone Aquí 130 124 124 Ya está bastante más jugable De los 700 Que le habíamos estado viendo Aquí A Snake Vamos a ver Si ya con esto Pueden emparejarse Un poquito La gente De Chilón Power Porque se habían visto Muy rebasados Por la gente De Explosive No habían podido Hacer nada Y pues vamos a ver Ahora si Van a jugar Un poquito más Pausado Al parecer Los veo Sin hacer mucho ruido Van a ir piqueando Ya larga Revisando medio Que no les vayan a pushar Y Basic Está muy atento Acá Pero pues la acción Va a estar en larga Quien está viendo larga Señores Debieron de haber escuchado Ya deben de saber Que viene por acá Uy ahí estaba Bravo Pues No vi que nadie Fuera a apoyarlo Probablemente van a esperar Agarrarlos en el cruce Pero con todos Estos Smokes Va a ser un poquito Difícil No imposible Pero Lo tienen bien Cegado aquí Al Snake Y ya se tragó Esa Nate Ya se tragó ahí También esa Flash Se pudo llevar ahí Mario Aimir Ya hay control del site Viene la plantación DMKB con 5 Llegan ahí Acidox Con esa Famas Hacerle ahí Con el Force Fire Algo de daño La bomba no ha sido plantada Échate para atrás Uy excelente ahí El Force Fire Y llega aquí Mario Con el WP Desde larga Se lleva el último kill Y pues Pueden Ya con el equipo De Explosive Y por fin Una ronda a favor Del equipo de Chilampower 4 a 7 el marcador Por fin Se nota que les hacía falta Ahí Snake Ya lograron Sacar una rondita más Tiene que apretarle Un poco más Y no Quiere perder este mapa Este mapa lo piqueo Chilampower Así es Y pues Híjole Ya que bueno Que pudieron ahí Hacer algo La gente De Chilampower Porque si Las habían estado pasando Por encima Vamos a ver aquí A Mario Con el WP Piqueando ahí Hacia el fondo De Kat No tiene acción Por ahí Vamos a ver Donde está La raza Están piqueando Larga ya Ya entraron Aquí está De Mir Pues Ahí Crazy Híjole Les Smokearon primero Si no Ahí hubiera podido Llevarse El kill Pues tienen Ahí control Están controlando Ahí Top mid Lower Van a venir Ahí Le están aventando De todo Ahí a medio El WP Probablemente Es Kat Y ya se pueden Llevar allá De MKB Ya cuando menos Uno menos Van a venir Aquí El pick Hacia Kat Ya están Spameándole No sé si Vayan a salir Con granadas O van a salir Hacia valor Mexicano Voy a valor Mexicano Pero que creen El Snake Dice Pues no les ajustó El valor Y viene aquí Emir Ya está adentro Era el último Ahí en rampa Y pues 5 a 7 El marcador La gente de Chilampower Ya dijo Espérenme Aquí estoy Así es señor Cross Que bueno Que se está poniendo Las pilas Porque esto Se está poniendo Más reñido Más bueno Yo creo que Se va a quedar Un 8-7 Para alguno De los dos Va a ser 8-7 La primera mitad Va muy parejo Si les vamos a ver Aquí Mario Conado Lupe Va a ir a piquear Medio No ve nada No tiene información No tiene inteligencia De que pasen por ahí Pero pues la gente Está jugando muy Hold aquí Por parte de Explosive Viene aquí Amir Ahí con ese Smoke Para Pues no ser Dañado por la Lupe Pero le van a estar Spameando ahí Ahí está Haciendo lo que se gasta Las balas Vamos con todo Pero que crees Lo alcanza a ver Mario Ahí dejó de spamear Le guardó la última bala Para él Mientras tanto Van a piquear Ahora el side B Y pues ya vienen Entrando ahí Con smokes Nades Y todo Ya está adentro Aquí Crazy Juice Ya está en plato Va a venir una flash Hacia afuera Viene la plantación Dice Donde me acomodo Por aquí voy a lanzar otra Para que no me lleguen Vamos a ver si hay retake Pues acá en este momento Snake se mueve Solamente queda Snake Y Bravo No creo que vayan a ir Aquí lo está escuchando Bravo Se va aproximando Por aquí debe haber Alguien dice Así es Ahí le spameó un poquito Pégale Pégale Que yo sé que Ahí está Ya se dio back Debió haber hecho caso A su capitán Que es Snake Sabes que no vayas Vamos a guardar Para la siguiente ronda Más bien Ubícate por si hay Posibilidad de llevarse Un exit frag Y pues no hay tal Ya se están yendo Y pues una ronda más Para el equipo De Explosify Va a quedar esto 8 a 5 El marcador 8 a 5 Señor Cross Así es Aquí me está llegando Mensaje 8 a 5 Ya el equipo De Explosify Vuelve a tomar Ahí un poquito Del viejo camino Mira los scores Si hay un poquitín De diferencia Pero están bastante Reñidos Así es Y pues bueno La diferencia En cuanto a score No es mucha 8 a 5 Son solamente 3 rondas Todavía no se termina La primera mitad Todavía podría haber Más Pero no es así Que tú digas Ya cargado totalmente Hacia un lado Todavía hay mucha Posibilidad Vamos a ver En este momento Aquí Crazy Juice Se va acomodando Se va acomodando Para empezar Ya me lo cegaron Completamente Vamos a ver aquí El foco El foco que viene Es el El carry de la bomba Viene con unas flashes Vienen entrando Así ya tienen todo Flasheado Esmoqueado Ya están haciendo Uy Ya estaba ahí Acidox Haciendo ahí un cochinero Y casi se lleva Y casi se lleva ahí A su compañero No va a ver Este plantación Que nada más Mol Se está asomando Dice por aquí Va a estar Ok Va a plantar Vamos a ver Híjole ahí Excelente Y el pick Por la ventanita Y también se llevan ahí A Bravo Que venía llegando Por lo que es Túneles Y pues aquí Mario Va a intentar Con el lado Lupe Hacer algún pick Hacer un poquito de daño Excelente Ya cambió de arma Es lo que tiene que hacer Ya solamente queda él Dice no les voy a dejar Del lado Lupe En dado caso Y 9 a 5 El marcador Todavía queda una ronda más Pero todavía va a favor A la gente de Explosive La última ronda De esta primera mitad Señor Cross Vamos a ver Que es lo que puede hacer El equipo de Chilam Power De sacar su sexta ronda O el equipo de Explosive Extender su ventaja Así es Vamos a ver aquí Qué pasa En esta siguiente ronda Vamos viendo ahí Tira la bomba La recoge Mol Se va a quedar atrás Y le dice a su compañero Aquí te dejo la bomba No me la voy a llevar yo Están piqueando larga Vamos a ver Un chuleta ahí rotando Estaba como en puertas de medio Ya llegó el full Ya los vio a cruzar Hay que le reale una nade O era una flash Va a entrar como Dios Ya no supo ni qué pasó Ahí se lo llevan Completamente baneado Del mapa chuleta Vamos a ver Lleva pues 9 a 12 No está tan mal Pero pues Solamente uno de su team Va positivo Y pues Caen por todos lados Ahí con granadas Todo Viene la plantación En este momento Y está muy claro Que este va a ser La décima ronda Para el equipo de Explosive Y pues Ahí ya les llegó Ahí por Kat No llegó para más Se acaba la primera mitad 10 a 5 el mercado 10 a 5 Una muy buena ventaja Para el equipo De Explosive Vamos a ver Si lo Si lo consolidan Ganando el pistol round De cities Así es Este mapa Lo piqueó Explosive ¿Verdad? No Chill and Power Ya el equipo de Explosive Escogió el site Perdón ¿Cómo se dice? El lugar De De empezar Si el site O el lado Más bien Y pues bueno Ya empieza la segunda mitad Vamos a ver Que pasa aquí Ahora la gente de Explosive Le va a tocar Defender ¿Tú como ves? Aquí más fácil Para ti O para city Cay No me hizo el caso Del chucho Pero bueno Vamos a ver Perdón Dime ¿Qué se te hace más fácil? T-side O city-side T-side Si verdad Todos corren para Juntos Mira ya entraron Aquí al site De A Viene aquí la rotación Por parte de Mir Viene llegando Kat Mientras tanto Está aquí Mario Revisando Viene la plantación Tienen 4 ahí en el site Solamente cayó uno Y ya cayó Mira aquí Mir Llegando Kat Ya me tumbó a 2 Ahí rapidísimo Ya solamente Quedan Uy No supo ni de dónde Ni siquiera yo vi de dónde Le pegaron Híjole Ahí Le pegan Le dejan 20 de HP Le están haciendo Ahí el doble Y pues Le hicieron en el crossfire Se acabó esta ronda 1 a 0 El marcador Favor Chillán Power Y vamos 10 a 6 Mira que ganó los dos pistols round Si no gana el mapa No sé por qué Por errores Falta de comunicación Mira que Hay un problema Que bien lo mencionó Este Bomber Que las rotaciones de aquí Son muy largas Eso es cierto El mapa es muy grande Y los circuitos de rotación Son muy largos Exactamente Tienes que Este En global No es tan largo Porque de B Te puedes rotar Aquí por túneles Hacia A Rapidísimo Porque ya te puedes subir Al Xbox Aquí no Aquí tienes que ir Hasta top mid Para subirte Kat A menos de que Algún compañero Te dé boost Pero entonces No van a llegar Todos completos A defender Ese es el asunto Entonces vamos a ver Aquí completamente Halt El equipo de Chillan Power En el Site de B Ya se queda uno por allá atrás Viendo que no los van a agarrar Este Ahí en la pendeja Ya hay un poquito ahí De información Bien ahí Vienen cayendo Se lleva uno Se lleva al otro Ya tienen control de Site Bueno no tienen control Pero ya están entrando Como dioses Así es Ya viene la rotación Por parte del equipo City Y les dan Rake En este momento Excelente ahí No se aguantaron La gente de Explosive Debieron de haberse quedado atrás Ahí no debieron de haber Adelantado túneles Muy bien Deberían haber buscado La forma de tumbar Más armas De Lograr este Impedir que entraran De una forma tan fuerte Y pues Dos Esto se pone Diez a siete Así es Y pues aquí Chillan Power Y pues reponiéndose Porque No los tengo Por un equipo débil Para nada Pero pues tenían Ahí El El Handicap De que solamente Estaban cuatro Ahí por el problema Que tenía Y sigue teniendo ahí Este Snake Sigue teniendo el ping Un poquito alto Bueno ahorita ya no Oh si mira Seiscientos de ping No 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 Rip Rip con él Eso Bueno Vienen entrando aquí Larga Viene aquí Acidux Adelantando ahí Con su SMG Ya cruzó Trae la bomba Va a plantar Ya también llegaron Vamos a ver Donde está aquí Híjole Ya les dieron Un rec Van a levantarles Ahí de las armas Todo Y pues Va a quedar 8 a 10 El marcador Así es Señor Cruz Se acerca poco a poco El equipo De Chillan Power Vamos a ver Si logran ganar Esta ronda Que sería muy importante Porque forzaría El equipo CT En este caso Explosify A hacer Un eco El siguiente round Así es Vamos a ver aquí La gente De Explosify Como los detiene Han estado Pues tres rondas Bueno Eran pistol rounds Por parte de Explosive Pero ya En esta ronda Ya es full buy Entonces muy probablemente Ya vaya a jugar Un poquito más Más atrás La gente De Chillan Power Porque ya no va a ser Tan fácil Entrar Antes eran Pues pistolitas O SMGs Pero ahorita ya están En full buy Vienen aquí Uy Ya se llevó Al judíos locos Que pick Por parte de Mario Ahí Rapidísimo Hizo Pues como el fake Porque Pues no entró Nada más ahí Arrojó una granada Se dio back Pues nada más Para darle Desinformación Al equipo contrario Ya están entrando Aquí Kat Ahí Excelente Chuleta Se murió Ahí Completamente cegado Esa granada Fue Pues de su compañero Al parecer Aquí De Acidox Tenemos Buma plantada Viene ahí Esa granada Y pues la granada Acaba de darle A foco Que era el que estaba Ahí muy cerquita En la rampa Y pues Vamos 9 a 10 El marcador Y esto está a punto De empatarse A una ronda De que se empate Señor Cruz Vamos a ver Si Chilampower Logra revertir Este resultado Que hasta el momento Lo está haciendo Y aquí El equipo De Explosive Como lo habíamos comentado Echo Así es Pues esta ronda Echo Por parte Del equipo De Explosive Pues va a ser Muy seguramente No necesariamente Una ronda más Para el equipo De Chilampower Porque hemos visto Muy buenos Echos He visto De dos Echos Uno que es Vamos a rushear Hacemos un stack Si podemos Tumbamos armas Si no pues Nos morimos todos Y ya lo que viene Y otros Muy buenos Echos Donde Juegan muy Hulk Y pues se llevan Uy ahí DMKB se llevó A su compañero Con la granada Donde Ahí con toy Pistolita Hacen Hacen los kills Levantan las armas Se levantan El varo Y Hacen muy buenos Echos Pero no fue el caso Entonces En este momento Están 10 a 10 El marcador Ya se viene Full bite Otra vez Por parte del equipo De Explosive Y pues Pues Eso de full bite Más o menos A medias Porque el equipo De los cities Aquí de Explosive Uy Buenísima Ahí de Andy Al estar comprando Forzando Deagles Y chalecos Nos obliga A llevar famas Así es Los estamos viendo Aquí viene DMKB A piquear con su compañero Aquí Kat Te voy a dar boost No se subió Ok Se va a dar back Vamos a ver Aquí foco Completamente cegado No sé cuál es su posición Otra vez cegado Otra vez cegado Carajo Vamos a buscar otro Aquí Chris y Hughes Adelantando Bomba plantada Es la posición En el side De B Le están aventando De todo Vamos a ver Side retake Ya lo están esperando Espero que esa no sea Una flash Aquí ya Crazy you Se lleva uno Ya les dieron Un right Por todos lados Híjole Difícil En este momento Ya le da la vuelta Al equipo De chillon power A la gente De explosive Y pues ya están 11 a 10 Mira que pareciera Que ya le entraron Nervios Y era Yo estoy copiando Todo lo que dice Bomber acá Lo que me dice La orejita Este Y se te paran los penditos Se me paran los pelitos No pues cuáles Yo bien lampiño Pero Toma ventaja El equipo de chillon power Por segunda O tercera vez En el mapa Vamos a ver Si ya se consolidiza Para acabar esto Ok vamos a ver Aquí Mario Con el AWP Va a ir a apoyar A sus compañeros Ahí en el push De B No hay mucha acción No sería muy inteligente Por parte del equipo Antiterrorista Pushar en este momento Creo que en esta ronda Va a ser un full eco ¿No? Por parte de Explosive En la anterior Iban muy forzados Vean que viene aquí Volvieron a forzar Señor Híjole No pues Está un poquito Este Desordenado Aquí se queda un poquito atrás Andy con el AWP Para Él le dicen Sabes que Quédate túnel Ahí ese smoke Le va a ayudar Tenemos bomba plantada Y pues Van a ir a piquearlo Aquí Ah caray ¿Qué pasó? Ah pues ya se acabó Ahí Si hay que hacer el marcador Va a ser ¿Qué? Va a 12-10 Así es señor Cross 12-10 Mira que Nada que ver El equipo De De Explosive Explosive Al momento Defenderé Nada que ver Con el ataque Están defendiendo De una forma Muy muy débil El equipo De Chilampower Les está Entrando con todo Ve Cuantas veces Quieren Así es Aquí en este momento Andy saca la inteligencia No le disparó a nadie Primero Para que no sepan Que tiene AWP Y después Él les dijo Que solamente Dos cruzaron En este momento Va a venir Ahí Pues el push Se queda aquí Andy Si Ya entró Aquí estamos viendo A Andy Que tiene el AWP Vamos a cambiar A ver aquí A Chuleta Que pues no lo hemos visto En todo el partido Vamos a verlo Un ratito Aquí Está ahí En ventanita Se acaba la ronda Ahí Bravo Se lleva ahí Un par de buenos kills No vi si dos o tres Y pues 13-10 Literal Los están haciendo ver Como niños chiquitos Les están sacando La ronda De una forma muy rápida Este Los están adelantando Demasiado ahí En lo que es B Los cities Creo que deberían De holdear un poquito Más Esta ronda Si no la aprovechan Que van full buy La verdad Yo ya la veo Si ya va a ser difícil Si no ganan esta Así como dices Entonces vamos a ver Aquí a Chuleta Que está Haciendo al desruido Ahí Medio Sega Va a ir Se va a bajar A lo que es lower Vamos a ver Que hay por acá Esa granada Probablemente fue también De Chuleta No estoy seguro Y pues Jugando muy holdeados Los dos teams Uy Aquí Mario Se lleva ya ese kill Ya no sé Como veo ahí En el smog Y pues viene aquí Mal Acidox con la bomba Debería tirarla Va primero Esa Pues un poquito temprana Esa flash Esa si estuvo muy bien Dense un poquito back Ahí le Ay Alcanzó a ver la sombra Ahí Híjole Ahí Hizo ahí el cambio Acidox Y pudo haberle salvado A la vida de su compañero Él trae la bomba Vamos a ver si alcanza a cruzar No pudo Excelente ronda Por parte de Explosive Ya tienen una ronda A su favor 11 A 13 A 13 A 11 Señor Cross Ya El equipo de Explosive Ya Logró sacar su primera ronda De cities Vamos a ver si se logra Enrachar O si el equipo de Chilam Power Decide acabar esto ya Vamos a ver Pues están Los dos están muy cerca Vamos a ver aquí BMKB Pues ahí piqueando medio Muy escondidito Y en cajas Ahí me llegó un mensaje Ahí les moquearon No va a haber Ahí Entrada por medio Al parecer Vamos a ver aquí Crazy Juice Ahí en ese spot Tan extraño Pues no extraño Pues Pero poco usual Vamos a ver si hay algo De acción por ahí Y pues no Al parecer La acción se está yendo Hacia el side De B Híjoles Bien cegado Aquí Mario con el ADL-UP Los dos completamente cegados Y pues Aquí viene Bravo Piqueando Cat Ahí se va a topar Con el que está ahí arriba No vamos a ver Si lo va a ver Si lo ve Y se lo lleva Caen dos al mismo tiempo Bravo se lleva ahí a Crazy Juice Y Mario se lleva el foco Y pues está buscando Está el solo Debería de darse back Y es lo que está haciendo Vamos a ver si no les caen por atrás Híjole Ya tenemos plantación Mol se lleva ahí a Chuleta Va a venir aquí rapidísimo A hacer un pick No tiene nada Debería de darse un poquito Ya lo vio La spamea Se lo lleva Llega ahí la flash Pero pues no hay problema Ya les venían entrando Y le jugaron ahí El crossfire Allá de Mecabu Y pues Esta ronda se va también Para el equipo De Chilampower Y vamos Pues ya 14 14 a 11 Así es señor Pausa para el equipo De Chilampower Su segunda y última pausa Segunda pausa En Primera pausa Perdón En el segundo half Snake está caído Vamos a esperar a que entre Para poder quitar la pausa Pues muy bien Aquí la gente de Chilampower Si se desconectó Probablemente ya fue Y le puse un zape ahí a alguien Y ya déjenme jugar Por favor Vamos ganando Déjenme jugar a gusto Eh Que onda con la gente Con los Con los Hijos ausentes No llegaron Nada más llegó el 9 A dar lata Uy que bien La porra dice El que está perdido Por el estadio De los charros Como como Que está perdido El que está perdido El que está perdido listo señor cross ok ya llegó el quinto vamos a ver así es ya está ahí el snake le falta el tag probablemente reinicio su máquina pero vamos a comenzar vamos a ver aquí se queda el acidox un poquito ahí pues un poquito back vamos a ver que es lo que deciden hacer híjole ya están ahí dándose le dejaron 16 ahí al drabo ahí ya me tumbaron al foco donde está la acción viene chuleta acá piquiendo ya tumbaron ahí alguien en B viene ahí limpiando los ángulos ah alcanzó a ver ahí dice vamos a controlar aquí el spray trae pistolita nada más es un eco round por parte del equipo de explosive vamos a ver aquí Mario con el WP viene ahí buneando un poquito se va a ir acá Emir por larga va a ir a piquear no sé si tenga por ahí manera viene con el cuchillo en la mano saca su Diego ya lo vio ay no era Diego pero se acaba aquí la ronda y este 15 si es match point así es match point 11 a favor del equipo de Chillán Power vamos a ver mira no veo que compren armas aquí los los cities van medio forzados veo famas alguno que otro con kit vamos a ver si lo acaba el equipo de Chillán Power este es su mapa por algo lo piqueo así es y pues aquí Mario y Anne vio que solamente uno cruzo B pero pues ya están aquí como mira ahí se quedó AFK de nuevo puede ser este Snake no me fijé quién vamos a ver así es Snake sigue AFK ni modo pero pues están a una ronda de llevárselo aquí completamente uy pues ahí les está yendo mal a la gente de Chillán Power los vi que como cayeron vamos a ver si logran ahí se oye que vienen pushando se oye la carrera ya se llevaron también al Acidox y pues al parecer van a dejar que esta ronda se vaya para el lado de Explosive ya le vienen cayendo por todos lados ya se dio back en este momento Snake revive dicen vámonos compadre nos están dando wreck va a ser muy difícil que la saquen porque ya son solamente todos contra los 5 ahí como que pues si se notó que hizo falta muchísimo ahí Snake que lleva unos muy buenos kills nada más que pues se reseta su score porque ya van dos veces que sale vamos a ver viene aquí buscando el angulito viene allá ahí soy en medio que vienen adelantando ya debió haberle dicho ahí escuchamos ahí le dice que afirmativo híjole dónde 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 ya de tumbó el arma ya te conseguí una compadre vea agarra SM4 híjole déjate back porque ahí esa flash hizo ahí algo viene ahí la granada híjole sería de veras espérate son dos obviamente dos nades híjole cat y ahí se la lleva ahí Andy vamos a ver otro híjole no alcanzó a cruzar solamente quedan aquí pues no son dos contra uno va a ser muy difícil y sin arma porque no no vi que la levantara Snake aquí con su con su Glock va a esperar la idea sería pues ya que la termine para seguirnos a la siguiente nada así fue el problema es que el equipo de de Chilampower no registró ninguna banca y ya se agotaron sus pausas así es pues tiene ahí problemas bueno ahorita no tiene tanto ping pero si está quedándose afk vamos a ver que pasa aquí con la gente de Chilampower bien aquí defendiendo Emir con todo lo que tiene ahí a túneles trae su AWP creo que no lo habíamos visto a AWP aquí al equipo de Explosive en todo el match vamos a ver aquí a Andy que viene piqueando largo con el AWP y bien cegado Chuleta no está yendo es el carry de la bomba ahí apoyado por Bravo vamos a ver acá en larga vamos a ver Acidux van a trabajar por los dos lados excelente ahí esa Smoke viene con una Nate viene con una Flash ya le arreglaron también hay una Nate o una Flash desde aquí los espero completamente cegados no se ve nada vamos a ir por el otro lado aquí desde el plato ya le DMKB y Jules y Jules otra vez Jules ya están haciendo mucho daño y Snake sigue AFK híjole que mala onda aquí por la gente de Chilampower que pues a punto de llevárselo ya se están quedando un poquito atrás y vamos a ver aquí pues ya solamente queda Andy con el AWP uno para mí el otro debe estar por acá así es y solamente queda el AFK ya se lo lleva se salió de seguro así es sí y pues 15-13 15-13 ok que mala onda ahí del Snake que tiene ese problemilla pero bueno vamos a ver aquí que pasa vamos a ver vienen todos piqueando medio como dioses híjole aquí la defensa por todos lados ya debe ser el Call de que va a ser medio ya entraron pues entraron entre comillas y esa Flash hace mucho daño vamos a ver ahí bravo se lleva uno se lleva el otro ahí chuleta y pues ya tienen control de side van a plantar vamos a ver si pueden resistir el Retake vienen llegando ahí pues son 3 contra contra 3 así es Need Backup dice vamos a ver viene Emir llegando acá aquí va a ser muy importante puede entrar si se lleva el kill ah no pudo llevarse el kill vamos a ver aquí chuleta se lleva el kill y tenemos GG señores este es el 16 a 13 GG señor cross diles diles que ya es ya ya lo deben de saber vamos a cambiar al siguiente mapa te deje la lista me la puedes pasar por favor ahí yo te la paso el siguiente es Inferno es Inferno si no me equivoco ¿no? si es Inferno te dije y aquí pues al parecer la escuadra de Chelan Power pues ya escogió arrancar de City ahí si es Inferno si es Inferno y bueno pues van a ir yo creo a hacer algunas necesidades van a estar ahí un poquito de FK vamos a darles tantita chance de que se acomoden así es señor cross en 5 minutos comenzamos ok estaría bien si puede Chelan Power meter a su quinto digo a su sexto no sé si tengan banca no tienen banca híjole porque ahí Snake muy probablemente vaya a seguir teniendo el problema negative ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dice aquí 42 No los he contado Que se traba el directo No se da tu internet señor Porque aquí no se traba nada Tenemos ahí 60 FPS Y todo el power Tiene calidades Pueden, si gustan Si su internet no lo soporta Bajarle un poquito, si está en fuente Lo pueden subir a bajar a alta Va a bajar un poquito la calidad Pero va a ser más fluido Vamos a aprovechar Para también hacer lo propio Ahorita regreso Perfecto Vamos a aprovechar el disco ¿Vamos a la organizations Shawn Y Plus? ¡Ale锁! ¡Ale锁! ¡Acá! ¡Agora! ¡Ale锁! ¡Ale锁! ¡Acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Por poco se lo llevan Señor Cruz, gualeándolo y sin querer Así es Y vamos a ver aquí que más sucede El chiquete está terco en venderme un juego Yo en este momento no estoy Pues para esas cosas Aquí Mario Se va a dar a Arches, desde acá va a intentar Piquear con el AWP, ya se alcanzó a ver ahí No estoy seguro si era Un terrorista o un compañero Probablemente era un terrorista, así es, ya están adentro del site Tienen aquí flashes Smogs, excelente Tienen la bomba plantada, pero ya ves como no hay uno Y pues están cayendo, están cayendo ahí Como moscas, vamos a ver aquí A DMKB, checando medio Viene en este momento Acidox aquí, rotando por City Spawn, ya Bravo En Arches va a ir a piquear medio Está todo desmoqueado, tiene que ver Va a jugarles aquí Ya sabe que está ahí, no alcanza ahí a corregir el spray Se le acaban las balas aquí a foco Esa bomba ya está muy cerca de explotar Y pues probablemente se estén dando back Así es, no va a haber manera de ir a defiusar Y pues aquí Acidox Se echa un poquito para atrás de nuevo Va a guardar su arma Y 5 a 0 en el marcador Y quedan aquí con la gente De Chill and Power Ya por fin vuelven a hacer 5 Vamos a ver si ya Pueden solidificarse Y armar una buena defensa Porque ya 5 rondas de terror Muchísimas Así es ya Para lo que es este mapa Deberían de estarlos parando en seco O sea, se supone que este mapa es mucho más fácil De City Pero bueno, vamos a ver Vienen como dioses de nuevo aquí a piquear El side B Banana es suya Ya los pararon un poquito ahí con una flash Vamos a ver Ya les están spamiendo desde acá Dice DMKB Yo voy a ver qué hay por acá Y pues le pega ahí a Bravo Y ya está llegando la rotación Ya están llegando ahí al pasillo interno Y llega Ya Ya pudo ahí controlarlo No tenemos bomba plantada Ya trae ahí listo su defuse Mientras tanto están entrando al side D Acá va a ser la plantación Chuleta Viene llegando aquí librería Y pues se prepara a defender Vamos a ver No es a defender Va a ser retake Ya le dieron ahí Un poquito de cariño Y va a salir aprovechando el smoke Viene vigilando Ya está Y nada Supo ni de dónde le cayeron Por todos lados Esta ronda tampoco va a ser Para la gente de Chillan Power Híjole ahí Se pudo llevar uno Aquí Andy Ya los escuchó Vienen por él Y quiso llevarse ese exit flag No va a ser de él Y pues esta ronda tampoco va a ser de ellos Y va a ser 6 a 0 el marcador Favor a la gente de Explosive Muy buena ventaja la que ya tiene el equipo de ahí De Explosive Explosive Pipe No es culpa de ellos Que la conexión de uno de los jugadores de Chillan Power Este mal No es problema de ellos Pero pues que lástima Porque esto pintaba para un match muy reñido Así es y pues bueno ¿Quién es el S? ¿Snake? Digo yo su ping ya no está tan mal 128 ya es pues jugable No excelente pero es jugable Lo vamos a ver ¿Qué sucede? Aquí Lo estamos viendo pues Otra vez están piqueando banana Pero ya no como dioses Un poquito más hold Así es Están aquí trabajando Ahí con algunas granadas No están entrando Así de full Y aquí Andy desde Arches Viendo medio Ahí se alcanza a ver un poquito Si entra alguien ¡Pum! Alcanzó a ver No se llevó a nadie Algo mejor Le va a dar back de nuevo ¿Sabes qué? Por acá no es ¿Qué onda? Vamos a guardar Así es Ya les cayeron también por acá Los van a ir a cazar Ahora no los van a dejar guardar ¿Eh? Por lo que estoy viendo Aquí viene ya de Mecaboo Ya los tenían ahí bien cazados Ya tumbaron a Bravo Queda el AWP que lo tiene aquí Mario vamos a ver Escóndete mijo Bueno para mí Sabe que son más Ya le cayeron con todo No guardas más eso Y va a ser una ronda más Para el equipo de Explosive Y es 7 a 0 el marcador Aplastando Explosive Aprovechándose de De todas las ventajas Que está teniendo Lástima Por Por lo bien que jugó El equipo de De Chillán Power En el mapa de 2-2 Aquí les está costando Mucho trabajo Sobrellevar Jugar Con 4 únicamente Están los 5 Pero a ver Si ahí está el de ese Te digo tiene 100 Ah bueno Acidox tiene Se le sube De repente le da ping 770 Picos Perdón Ya cayó por ahí Mario Aquí ya No sé cómo le hizo ahí Snake para llevarse a alguien Yo no veía nada Por ahí la configuración De video pues Aquí ácidos Tiene smokeado Banana No han podido entrar No entraron ya En esta En esta ronda Aquí está en mid Los está escuchando No sabe Ya solamente queda él Así es Va a estar esperando Ahí que lleguen Pues les funcionó Muy bien aquí A la escuadra De Chillán Power Esto Ya lo vieron Ya saben en este momento Dónde están A lo mejor adelanta B Para caerle por atrás Ahí está Se llevan el kill Ahí por parte de Bravo Y por primera vez Saca una ronda aquí El equipo de Chillán Power 7 a 1 El marcador Excelente Y que Chillán Power Saque su primera ronda Muy bien Esperemos que Que se enrache Para que El match se ponga Igual de reñido Que la vez pasada Porque La verdad Que no me agrada Ver cuartos de final Con una ventaja Tan grande Así es Pues un poquito difícil Pero Vamos a ver Si Aquí la gente De Chillán Power Pues sobrepone Ahí al Problemita que tiene Vamos a ver Aquí vienen entrando B de otra vez De nuevo con todo Ya Tumbaron ahí a Bravo Revisan los spots Sabe que está uno ahí Y pues Ya me lo tumban Va a venir la plantación Y pues La rotación Por parte del equipo De Chillán Power Viene llegando aquí Mario Ahí buscando ángulos Ya le pegó ahí a uno Se escuchó el cascazo Va a venir a hacer Ya lleva otro kill Tiene que darse back tantito A recargar Al parecer si va a haber Retake en este momento Ya se lleva otro aquí Ya Ya lo vio Ya Se lo lleva a cambio de arma Dice Donde estás Voy a hacer como que defuseo Me perdí Déjame doy back Híjole Ya tendría que No pudo llevarse el kill Estaba ahí entre medio Segado Y el smoke Foco saca la ronda Para su equipo Y va a hacer esto 8 a 1 El marcador 8 a 1 Ya Otra vez Explosive pipe Logra Una ronda más El equipo De Chillán Power No logró Agarrar racha Y pues Ahorita va Un eco a medias Pues deberían Pues deberían No sé Pues Al capitán Que les haya dicho Vamos a ver Que trae aquí Bien Recheando alterno Con todo el power Con todo Van a entrar ahí Flashes Ahí le salió un poquito Mal esa flash A eso provocó Que Mario se pudiera Llevar ahí el kill Vamos a ver aquí Chuleta adelantando Lo alcanzó a ver No con buena suerte Ahí no pudo llevárselo Y pues ahí Crissy Uke Se lo lleva Viene la rotación Por parte de Bravo Acá por City Spawn Vamos a ver Ya tienen acá Control del site Bomba plantada Esperando ahí Un boiler Viene llegando aquí Bien cegado Pues le cayeron Con todavía el snake Ya solamente No pues quedan Todavía dos Vamos a ver si Hay retake o algo Aquí vamos Crazy Uke Contra 14 de HP Viendo tapetes Híjole Pues aquí hay Unos trades Queda aquí El acidux Vamos a ver No pudo Ya se iba a pelar Iba a salvar el arma No puede ser Y pues 9-1 el marcador Incrementa aún más Su ventaja El equipo de Explo5 Sobre La escuadra De Chillan Power Tienen que Ya no puede dejar Ir más rondas Porque La va a tener Cuesta arriba De terrorista Y sí El terrorista Es la parte difícil De este mapa Si de terrorista Te están haciendo eso No hombre De City No te van a dejar Ni pasar Bueno hemos visto de todo Podría ser que a la hora Del cambio Este Tampoco se les dé El lado Antiterrorista Aquí a Explosive No sé Lo hemos visto de todo Pero bueno Vamos a ver aquí A Crazy Uke Piqueando por alterno Se asoma Hacia medio Voy a subir aquí No sé si se vaya A buñar Para entrar ahí Al Sniper's Nest La spamea No hay nadie Éntrale Vamos a ver por el otro lado De mid Aquí puseando Tapetes Voy a ver Que me encuentro No veo nada Aquí está Chuleta Aquí te cacho Lo tumba Pero pues viene De volada Crazy Uke Ahí para hacer el trade No puede hacerse Del arma Viene la rotación Bravo Acá por City Spawn Y pues En este momento Se da el call Tenemos bomba plantada Y pues ya viene Acidox Sería un poquito difícil Ven nada más Están cuatro contra dos De hecho yo creo que Ya ni siquiera Deberían de ir Bueno Al parecer es Ronda Echo Entonces no hay Mucho que perder Llegando aquí Acidox Se voy a ver Si junta un arma No hay nada Le salieron dos al paso No puede hacer nada Y pues Ya solamente queda Bravo Aquí llegando Archie Vamos a ver Si alcanza a llevarse algo Algún Exit Flag Los escucha Dice por aquí Se lleva Aunque sea ahí Esa arma No van a llegar No llega nadie Para tumbársela Y pues esta ronda También es para el equipo De Explosive 10 a 1 El marcador Y pues Aplastantes No le están dando chance Aquí a la gente De Chilampo Absolutamente Nada Los están dejando hacer Vamos Ya lo habíamos dicho La va a tener Cuesta arriba Pero vamos a ver Si ahorita ya Vaneko No logré ver Que fue lo que compraron Pero si vaneko Una ronda más Yo creo Para el equipo De Explosive Pues Cuesta arriba Y muy poco margen De error Porque Ya Los tienen Completamente encima A mí aquí Snake A mí le está pidiendo Pausa Pero pues Me la está pidiendo A mí ¿Qué onda? A ver Déjale Diego Que no es conmigo A ver Mándale un mensaje Ahí a Mir Es que se le salió Se le salió uno Pero pues No podemos ponerle Pausa ahorita Es hasta El Freestyle Y pues bueno Vamos a ver Aquí Piqueando banana Lentamente El pick Hay un smoke Para el cruce Y de volar El spam Vamos a ver Crazy juice Por underpass No hay nada Medio Y pues Esto es un fake Señores Solamente Hicieron ahí El fake Para que hubiera Rotación Vamos a ver Si eso ocurrió Pues al parecer No No hubo Rotación Aquí El foco Entrando Ahí Spamiendole Hacia el lado Arco Y pues No hay nada Entrando Hacia el otro Uy Se llevó ahí A chuleta Ahí nomás Le tiró Por costumbre Y si ahí estaba Chuleta Ya cayó Pues están 4 contra 4 En este momento Vamos a ver Hay posibilidades Y Emir Aquí Híjole Tenemos bomba Down En el site DB Ya llegó aquí DMKB Que se llevó Ahí también A Bravo Viene llegando El crazy juice Ya Va a llegar Ahí Mario Vamos a ver Si alcanza A hacer algo Y pues Vamos a ver Si alcanza A hacer Si aquí Lo vi Como por acá No puede hacer Nada Mario Se la lleva Esta ronda También la gente Explosive Y 11 segundos El marcador Y ya se ve Muy muy difícil Para la gente De chill and power Ya entró Su quinto Señor cross Este Es que no se puede Pausar A la mitad Del round Así es A hacer free time En el free time Así es Señor cross Y si te avisan Faltando 3 segundos Para que inicie la ronda Pues es imposible Así es Y luego me avisaron A mi Y no a ti O bueno No se si a ti También te cayó El mensaje Yo Yo no tengo aquí Este R con Bueno no se Si es por R con O con AMX Lo vamos a ver Aquí El strat Viene entrando Con todo Aquí El side Viene entrando Medio Van a derivarse Hacia arches He cegado Un poquito Aquí de MKB Ya me controla Ahí a Mario Vamos a ver Entrando Se va a ir A ver Librería Vamos a ver Por otro lado Le van a regalar Una flash Hacia No fue una Nade A tapetes Bomba plantada Vamos a ver Donde está la acción Aquí bravo Llegando arches Eso es algo Por todos lados Para donde Corre El smoke Vamos a ver Viene también Llegando aquí Por librería Acidox Ahí No le hizo Nada Ahí le están Spameando Va a ir A piquear Lentamente Se lleva No puede Controlar Y fue como Simultáneo El kill Y pues Una ronda Más para La escuadra Explosive 2 1 El marcador Y se ve Ya muy difícil Yo también La veo Muy difícil Creo que Hay que Prepararnos Ya para El tercer Mapa Señor Cross Que va a Ser Train Así es Ahí no sé Cómo ande Ninguno De los teams Eso no lo piqueo Ninguno Es el mapa Random Vamos a esperar A ver Que pasa Mientras tanto Aquí Explosive Pues una Planadora Completamente En este mapa No la he estado Aquí a la gente De chilampower Que pues Digo Tienen mucho tiempo Jugando A lo mejor No están tan mad Tan descontrolados Pero pues Si está siendo Muy superior Aquí la escuadra De explosive Vamos a ver Aquí Al foco Que viene Pusheando Aquí medio Híjole Que buen stack Tenían ahí Ya les debe de estar Diciendo Y quítense De ahí muchachos Porque si no Les van a pegar Vamos a ir a piquear De nuevo Dice aquí Aquí estaba La bomba down Ya se lo llevó Ahí Crazy juice Ya viene Mol entrando Vamos a limpiar Los ángulos No hay nadie Ya le pegaron Desde acá Mira Mario Se llevó Ahí al mol Vamos a ver Cuanta gente Queda Pues Aquí va a ser Más difícil Que la pierdan A que la ganen Se le dio Back ahí A acidux Vamos a ver Aquí el Crazy juice Con 39 De HP Según esta cosa Pues aquí En el fondo De tapetes A ver Si se anima A entrar Pues no Yo creo que Ya no va a ir 50 segundos Muy largos Por cierto Tiene que ir Aunque sea a morir Porque Pues vamos Está por demás Lo veo muy difícil Que vaya a lograr algo Está él contra 2 No imposible Por cierto Ya se asoma Va a ir a piquear Como que se esperó Le quedan 31 segundos Para piquear Hacia un lado Va a ver Hacia el otro Deben de estar Pues uno en cada side No Aquí Se lo va a topar Y aquí De volada Bravo Estaba Ahí en boiler Se llevan el kill Y pues 12 a 2 El marcador Muchísima la diferencia Saludos también a Nessie Que ya llegó ahí Hasta el Cresto Se le está declarando Ya llegó Necrochismes Que te quiere saludar Cross Ándale ¿Qué onda? ¿Qué hule? ¿Qué milagro? Casi llegas mañana Casi llegas Que si Que vas a volver A ir a cenar Con él A los tacos Dice No Yo me tengo que dormir Bueno Bueno Terminando esto Cuando menos Tengo que ir a saludarlo Pero Pero si Volveré a cenar Ya no Si quieren Vayan a cenar Ahorita O se van a quemar Todo lo que resta No Yo digo Que vayan a cenar Ahorita Porque Esto todavía Va a haber Probablemente Otro mapa Y pues Mientras tanto Aquí ya viene La plantación En el side Ya tienen ahí Control del side Le van a Spamear ahí Hacia el lado De librería Vamos a ver Ya está ahí Acido Viene a piquear Pero pues Con muy mala fortuna El foco se lo lleva Y también llegó Piqueándose Ahí ya sacaba La ronda Ahí Bravo No pudo hacer nada Ahí con Crazy Juice Y pues 13 a 2 El marcador Tenemos cambio Y Pues Vamos a ver Aquí en el pistol round Va a ser Totalmente decisivo Si quiere tener Algo de vida La gente De Chill and Power Con que gane El pistol Señor Gross Así es Con que gane El pistol round Tiene en la bolsa El mapa Yo sigo En lo mismo De que me preparo Para ver Un reñido Un train Perdón Ya El equipo De Chill and Power Se ve que no tiene Tantos problemas De conectividad Vamos a ver Si no nos equivocamos Así es Vamos a ver Ahí estaban diciendo Que probablemente Le estaban haciendo De 2 Pero pues Les veo el mismo Ping ahí A Acidox Y al Snake Entonces No creo Probablemente Sea su proveedor Pero bueno Vamos a ver aquí Que pasa Explosive 5 Explosive Está ahí Acomodándose Por ahí se oye Ya lo sabemos Por acá Aquí Entraron Pues como de 1 Por 1 Pero ya entraron Ahí al side De B Vamos a ver Aquí viene ya DMKB Ya se puede llevar Ahí con esa bomba Ahí a Bravo Tenemos bomba plantada Viene el retake Solamente está caído Uno por parte De la escuadra De explosive Entonces probablemente Sea un retake Exitoso Vamos a ver Vienen entrando Ahí buscando Los ángulos Donde Donde Yo los vi Aquí 87 de HP Para MOL Ya lo vio Híjole Excelente Ahí la reacción De Mario Contra 2 No es suficiente Ni posible Y pues Les van a levantar La bomba Esta ronda Va a ser también Para la escuadra De explosive Y se va a poner Esto Ahí dios Que quedó ¿Cómo quedó La primera mitad? Yo creo que ya Ganando el pistol round Como lo hizo ya El equipo de explosive Ya finiquita Este mapa ¿Cómo? ¿Cuánto quedaron La primera mitad? Este 12 a 3 13 a 2 ¿No? Ah Ajá Entonces ya Sería como 14 a 2 Ni yo sé Pero vamos Sacaron 2 rondas Así es El equipo de Chillán Power Entonces se tuvo que Hacer a 13 Esta fue la ronda 14 Vamos a ver aquí Que sucede Pues Tiene probabilidades Aquí la escuadra De Chillán Power Por números Nada más Pero ¿Quién sabe? Vamos a ver aquí Al Snake Que viene piqueando Ah Como Dios No se para en ningún lado Viene revisando los ángulos Viene entrando Aquí por el lado Archis Ya está En librería Se están dando back Probablemente Vayan a querer jugar Y viene acá Nadie no controla Su spray Se le acaban las balas A los dos Mejor reacción Por parte de Crazy Jugs Con saca la pistolita Primero Pero la bomba Ya está siendo plantada En el side B Vamos a ver Si hay retake Híjole Pues ya solamente Queda Crazy Jugs Y no va a ir Va a conservar Su SMG Y esta ronda Va a ser Pues Para la gente De Chillán Power Que les hacía Mucha falta ¿Sabes cómo ves? Que hay Bueno que ahí está Ya me dejó solo Vamos a ver aquí Qué sucede O sea Así es Esta ronda Pues se pinta Para el equipo De Chillán Power Y pues Van 13 a 3 Así es señor Cruz Ya una ronda No, no Van 14 Quedan 13 a 2 Pero ya sacaron una Ah si 14 14 a 3 Así es señor Ok Ahí me fallan Las matemáticas Vamos a ver aquí Qué trae El equipo De Chillán Power A ver si puede sacar Una ronda más A ver si Les adelantan Como les estaban Haciendo a ellos Bien aquí Ácido extra bajando Banana Vamos a ver si entra Como Dios Revisando para todos lados Ya lo vio ahí No tiene la suficiente reacción No alcanza a ponerle Crosshair Donde debía Aquí Mold Piqueando medio Ahí ya Crazy Juice También haciendo un cochinero Y sabes que No vayas para allá Le dicen al Snake Vamos a irnos medio Aquí DMK Buen B Ya ahí Pues con control En el área Ya se dieron back Foco en Librería Aquí dice Foco Ya sé dónde están Ya los escuché Sí, se estaban en este momento Plantándose la bomba Y pues Están tres Contra Contra dos En este momento Ahí Contra uno Ya no Dos No, dos Dos Híjole Aquí ya llegó Foco Ya supieron dónde está Lo escucharon Aquí Lo tiene que esperar Aquí Snake Ahí se están Escalonando Y pues una ronda más Para el equipo de Chilan Power Difícil Pero ahí la llevan Van 5 a 14 Así es Ya un poquito más de rondas Este Tiene que aprovechar Un poco el equipo de Chilan Power Para agarrar ritmo Para el siguiente mapa Si llegan con el ánimo Muy por los suelos Por la paliza Que les están acomodando Después Híjole Allá por este lado Se oyeron La balacera Durísimo Acá por Foco Ahí rotando Viene llegando aquí Chuleta Por medio Ahí apoyándose Desde atrás Con sus compañeros Ya se lleva también Ahí al mall A piquear Hace el lado No, pues no entró Se dio back Al parecer Van a piquear banana Ven aquí entrando Bravo Con todo el power No lo vio Ah, ya Su compañero Perdón Y pues ya tienen aquí Control de side Bomba Plantada DMKB Aquí por City Spawn Y una USP Dice que hago Mejor no espero Vamos a ver Si nos llevamos Algún exit frag Ya llegó su compañero Y los tienen bien cegados Aquí Con las deagles Y la USP A ver si alcanzan A llevarse algo Difícil Porque me tuvieron A DMKB Y pues Tampoco puede hacer Nada aquí el foco Y se va esta ronda Otra vez Para el equipo De chilampower Van a llevarse Pues la tercera ronda A su favor Y va a ser 5 a 14 Ya se empiezan A ver diferente El score Ya se empieza A maquillar Un poquito El equipo De chilampower Está trabajando Muy bien Están manejando Muy bien Las nades Y los centric kills Los aprovechan Muy bien Sobre todo Así es Así es Vamos a ver Aquí a chuleta Con esa neida Ahí a medio Con esas granadas Que parecen globos De cantor Y aquí en 1.6 Y pues ahí Muy apostado Por si hay algún push Desde B Que en banana No hay nada Dice vamos a pushar Unas flashes Y se da back Vamos a ver Que acción Bravo Piqueando medios Viendo hacia arches No tiene nadie Al parecer Va a fijarse Hacia el otro lado Apoyado por su compañero Uno para cada lado Ahí ya se me se que le pegó A su compañero Bravo Adelantando Hacia arches Viendo librería Acá ya están entrando Al parecer Ahí en mall Está ahí en una En un spot extraño Donde probablemente No lo vean Ya lo vieron ahí Pues va a venir ahí Un smoke Hacia librería Ahí se quedó ahí Bugueado Bomba plantada Y ya pues Viene la rotación Foco dice No ya no voy a ir Voy a perder mi arma 3 contra 5 Va a ser muy difícil Ah no Uno nada más Bueno en este momento Está ahí algo extraño Se atrabó esto O se atrabó él Me atrabé yo Todos Todos Al parecer Pues ya solamente está ahí No va a ir Va a guardar su arma Ya le cayeron Por el otro lado Y va a ser una ronda más Aquí para el equipo De Chilean Power Que lleva esto 6 A 14 Estoy reconectando Vamos a ver Ah te saliste Eh De hecho Está bueno No está bien Vamos a ver Aquí el equipo De Explosive Ha tenido unas rondas Pues de mala suerte Al parecer Ahí vienen Todas las Nades Híjole Están Aquí en Banana Está la acción Muy muy maciza Vienen entrando Dos cayeron Ya por parte De Explosive Explosive Perdón Ya tienen Ya tienen control Del side Todavía no En este momento Si Aquí se va a quedar Mario Al hurquear un poquito Ya lo vio Dice Alcance a ver De pasada Aquí lo voy a cachar No te me pongas Enfrente Carnal Porque te llevo Y ahora Se da la vuelta Para defender Banana Se me acaban Las balas Compadre Espérame Vamos a ver Acá está Chuleta Ya lo vio Que se había subido Heaven Y lo vio Que se bajó También va a ir A ver si alcanza A llevarse ahí Algún kill Nada Para ellos Perdón Una ronda más Para Chiland Power Ya están 7 a 14 Ya van a la mitad Así es Están muriendo Las pilas Señor Cross No descartemos Por ahí Un comeback Todavía Hay posibilidad Así es Y pues Esperemos Que la gente De Chiland Power Saque la casa No les ha prestado La pelota Casi para nada En esta segunda mitad Y pues ya Pues difícil Todavía Pero vamos a ver Uy ahí ya Escuché AWP Y medio Vamos a ver aquí Si Snake Alcanza a hacer algo Sabe donde está Vio de donde Salió la granada Y pues opta Por cambiar de spot Se va a ir ahí Por underpass Hacia el terno Vamos a ver Por otro lado Aquí DMKB Con su M4 Viendo desde Archies Adelantando medio Y a ver si se lleva Algún kill Por ahí le va a salir Ay mira aquí Le está dando boost Súbete canijo Híjole No se pudo subir No sabes que Mejor vamos acá A ver si no le caen Vamos a ver Donde está la acción Vienen entrando tapetes Ahí viene la bomba La rotación de foco Aquí llegando Por City Spawn Aquí Mario Ya se llevó a uno Ya se llevó a otro Bien cegado Viene pues Donde está la bomba Plántale por favor Vamos a cuidar aquí Los spots Excelente Ahí bravo Se lleva ese kill Sobre mole Y otro kill Sobre foco Y pues Se va una ronda más Aquí por el equipo De Chill and Power Y ya tenemos Que 6 y 2 son 8 A 14 14-8 14-8 Le hacen falta 7 rondas Que no lo veo No lo veo ya bastante lejos No ya es un poquito cerca Pero tiene muy poco Margen de error Porque aquí La gente de Explosive Pues ya tiene Muchísima ventaja Pues le cayó de todo Ahí ven nada más Ahí en lo que fue Este Medio Ya tienen Esmoqueado hacia el lado A ver si van a entrar Pues no sé Esmoqueado ahí Un poquito precario Ven a ayudarme Abajo Híjole Y se llevó a su compañero Ahí porque se le atravesó Y pues bueno Y Mario Se llevó Ahí al chuleta Creo No me fijé Y pues Híjole No hay control del side Aquí queda foco Y queda Crazy Juice Le caían por todos lados Y pues solamente Le queda una ronda Al equipo De Chill and Power Para hacer el sueño De hecho sería empatar Match point 8 Así es Match point 15 A 8 Favor Explosive Así es señor Cross Y van Bueno si tienen dinero Han sacado varias rondas Salirlo Vamos a ver Que es lo que sucede Aquí Así es Vamos a ver aquí La gente de Explosive Pues muy motivada Y sacaron esa ronda Muy bien Vamos a ver aquí Andy con el lado Lupe Viendo a ver si Cruza alguien O se asoma medio Para desde atrás Llevárselo Y es aquí A ver si pues Ya me lo cegaron Busca de nuevo El ángulo Cayendo de todo Acá en B Y pues dándose back Y les va a decir No tengo control Hasta medio Más para allá No sé Vamos a ver Aquí entrando Ácido Con la bomba Híjole Ya se lo llevó A Imol Las estaban esperando Por atrás Y pues esto huele Y apesta A GG Señores Aquí cae el GG Señores Este match Va para el equipo De Explosive Y pues Se viene tren Vamos a esperar Un momentito A que lleguen Todos los jugadores Para comenzar Estamos listos Y vienen calientitos Cinco minutos Al igual que la vez pasada Ok Ahí el F1 Uy F1 Tanto de no saber de él Aquí andamos Saludos a toda la raza Que está ahí en el chat Tenemos dos minutos De delay Por eso A lo mejor Nos oyen muy tarde Ahí en el stream Pero pues eventualmente Estamos viendo el chat Ok El Cresto lo vamos a hacer Saludar a su progenitora Porque lo pidió Saludos Señora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así es. Así es listo Señor. Ok señores. Ya se viene live. Para continuar con este Pues esta racha de balazos Aquí empatados los dos teams Uno a uno Así es señores Aquí si va a haber knife round Porque este mapa no es piqueado por ninguno Se van a ver ahí medio En el side de A Para darse unos filerazos y así decidir Por qué lado van a empezar Ya se están viendo aquí el chuleta Dice yo voy a escoger bailar aquí con la más fea Más para que nadie me la robe Dice allá se llevó ahí a uno Y de uno nada más Ya se están dando con todo Vamos a ver Híjole se defiende ahí el Chris y Juice Muy duro ahí Queda ahí a Imol Y se lo lleva Chilampower Este knife round Y van a escoger el lado del que quieren comenzar Al parecer van a arrancar The Cities Live Dice el bomber que ahora si se va a venir a castear contigo Andale Y que onda con la zombie No llego nunca verdad La mala amiga Pues bueno ya arrancamos con el pistol round Señores vamos a ver aquí Bravo viene adelantando pájaros con su compañero Ya se está yendo hacia Pues hacia el Pues ahí ya se escondió ahí abajo Viendo hacia Pup Dog No hay movimiento Vamos a ver aquí el equipo Pues aquí en el drop En la escalera roja Esperando si hay algún push Van hacia el side de adentro Van hacia B Ya se está bajando aquí el pasillo abajo Ahí al fondo lo alcanzaron a ver Aquí Imol tiene que no perderse Tiene que ir a plantar Derechito Y pues ya los demás que lo defiendan No plantó Por ahí se le fue el tiempo Vamos a ver aquí Snake Ahí ya defendiendo Ya lo alcanzó A ver ahí a donde se fue a esconder Ya me lo tumbó Y pues solamente quedan dos Vamos a ver si se alcanza a llevar ahí Y pues solamente queda Chris y Juice Aquí en pasillo alto Va a ir a piquear Así es Sabe que está Defuseando Tú no le sueltes Manito le dice Le soltó Maldición Pero si trae Defuse Va a ir a piquear de nuevo Defiéndeme carajo Y pues Va a venir de nuevo el Defuse Y pues Si la va a sacar aquí El equipo de Chilón Power Yo solo vengo a jotear contigo Chiquitín Que raro Que raro Bomber No sé por qué no me extraña Y pues aquí El equipo de Chilón Power Sacando la casta En este mapa Que pues no piqueo nadie Entonces Probablemente no lo tienen trabajado O bueno a lo mejor sí Pero vamos a ver aquí Que trae el equipo De Chilón Power Estamos viendo ahora A Zedox Que acompaña A su compañero acá Pájaros Mientras tanto Aquí Estamos viendo Al equipo terrorista Que vienen pusheando Ivy Se van a ir Hacia pájaros Ya les regalaron Ahí una nade Les hicieron un poquito De daño Ahí Viene entrando aquí Mol Ya se llevó Ya el ácido Que se levantó La SMG Ya se comió También una nade Excelente Ahí llegando Chuleta Y el Snake Para hacer el trade Tiene la bomba plantada Saben que está ahí Ya los vio Sabe por la posición De la bomba Donde va a estar uno Y pues Así es Esa es la posición De defensa De ese De ese spot Para plantar Y pues Le dejan Le dejan ahí El defuse Al Snake Y pues Dos a cero El marcador Favor Chilón Power No La neta fue muy buen eco Bajarse a dos Y tomar arma Y plantar Si te recupera algo Economía Después de haber perdido El pistol Así es Y pues Vamos a ver Si alcanzan a forzar Así es Ya estamos viendo Que ahí están comprando Acá No sé si todos Alcanzamos a ver a uno Y vamos a ver Si Pues que estrategia Van a seguir Ahora viene la bomba Aquí pushando Otra de nuevo Ivy Despacito Sin hacer ruido Ahí el foco Que es el carry De la bomba Y llueve de todo Por acá Vamos a ver Ya tienen posesión Aquí El side Ya están adentro Ahí con tanto smoke No alcanza de mir A ver nada Híjole Pues mucha Mucha granada Y hay un trade Por ahí Vamos a ver Chuleta Ya se está topando Ahí con uno Va a levantarle La AK-47 No lo levantó No vi que lo levantara Ya vio ahí En Pup Dog Al otro Se lo llevan Se lo llevan Desde el fondo Aquí Snake Se lleva ese kill Y pues esta va a ser La ronda número 3 Para el equipo De Chilón Power Pues 3 a 0 El marcador Señores Ya se acaba Aquí los ecos Bueno no sé Si va a ser Aquí el equipo terrorista Yo creo que sí Aún menos si compraron A pesar de que no No les fue bien En la ronda pasada Pero bueno Vamos a ver Aquí Vienen pusheando Por el side Hacia el side De B Van ahí A esperar un momentito Al parecer Si hay algún push Por escalera roja Y sigue avanzando Ahí van Unas nades Ahí para el pasillo alto Y les Ahí les moquearon Y les están espameando Ya tienen ahí Ya están adentro del side Ya puede plantar aquí Foco Pero pues está Echando para atrás A defender Y muy bien los taps Y pues ya tienen control Del side Viene la plantación En este momento Se escucha ahí Una WP Donde lo vi Donde lo vi Probablemente sea aquí Este ácidos No, no era ácidos Bueno Soy ahí un balazo Muy fuerte Sentí que era una WP Pero al parecer no Aquí viene llegando Bravo Ya lo veo ahí Uno para mí Otro para mí Cuántos me quedan Que me queda uno A ver Pues cúbreme Donde está el otro Está acá arriba Pasillo alto Sígueme cubriendo Ahí va a estar piqueando Y se llevó a los dos Ahí controlando Muy bien su spray Y va a ser Tres segundos El marcador Por fin El equipo de Explosive Le pone el número A su casa Pues la verdad Cualquier round Que se lleven De terroristas En este mapa Es muy bueno Pues muy buena El clutch Que sacó ahorita Al final De uno contra dos Así es Ahí Pues controlando Muy bien su spray Se alcanza a llevar A los dos Me da la impresión Que el otro CT Traía solo pistolita Debió haber estado Spameándole un poquito Y bueno Vienen aquí Pushando a Ivy Muy lentamente Vamos a ver Que extra trae aquí La escuadra de Explosive Explosive Ahí Unas Smogs Y flashes Hacia pájaros Y pues Crazy Joe Ahí se perdió un poquito Dice para donde Para donde Tiene que ir a plantar la bomba Y ya se perdió de nuevo Ahí Pues Con Ventaja aquí Completamente El equipo de Explosive Y pues no supimos Ni de donde Ahí antes de plantar la bomba Ya se habían muerto Toda la gente de Chilampower 3 a 2 el marcador Todavía a favor Chilampower Pero Ahí viene Ahí viene ya Explosive Vienen recuperando Más bien como que Se nos apagó el Snake Que es el que estaba Levantando todo ese CT Además Creo yo No sé si lo neto es tú Pero pienso que Pushean muy Muy peligroso Los Terros Con la bomba Mostrándola mucho Eso sí Pero mira Si te fijas ahí El Snake Es el Top Frager Ahí Si te fijas Ah ni lleva 0 kills Entonces Más bien ahí No se ha Pues compenetrado El equipo de Chilampower No está funcionando Y hay en grandes Que se están barriendo Y pues tiene que Pues tiene que Agarrar el ritmo Vamos a ver aquí Excelente Aquí Bravo Ya los vio Se nos alcanzó a pelar Pero ya vio Que había un Había un stack Vamos a ver aquí Si hay rotación Viene aquí Llegando al conector Escuchando los pasos Por arriba De los De los vagones Así es Alcanzó ya a ver A uno Se lo lleva Ahí controla un poquito Suspray No pudo Ahí se llevan a uno Se llevan a otro Mol tiene la bomba down Buscando Las Cuchov No lo vio Ni siquiera yo lo vi Estoy sentado acá Con los riñones Crazy Juice Llegando acá Por el conector Pero pues ya en ese momento Saben donde está Y pues el solo Contra dos Va a ser difícil No se si vaya a animarse A ir Tiene que ir Pero También si ya tienen La bomba down Porque están Uy excelente El pick Ahí se lleva Al Snake Que se subió Heaven Ya me lo bajó De fe manera Queda nada más Andy Que pues Mira se repuso Aquí ya lleva Tres kills En la ronda pasada Llevaba cero O llevaba uno Y pues vamos a ver Aquí está en conector Vamos a ver Si aquí Andy puede llevárselo Tiene que estar ahí En un muy buen ángulo Ah ya lo Ya si ya Ya lo escuchó ahí A ver si el Kansas Ya tiene el down Eh y lo espero Muy bien Y Ahí esa ronda Se va para Chill and Power Y va a ser 4-2 El marcador Es para que no lo dejaras En vergüenza Ya se repuso El Mario Chill and Power Así es Vamos a ver aquí Qué sucede No alcanzamos aquí A ver cuándo Tienen de billete Pero pues ya Vamos a ver aquí El chuleta Que se dispone A Proteger El site de A Se va a ir El pasillo alto Y escalera roja Sin hacer ruido Pero solamente Ah no si Pensé que solamente Traía USP No Si traes tu M4 Va a ir a piquear lentamente Vamos a ver Si tiene algo De inteligencia Ahí se Ya los vio Ya viene el call Me voy a dar back Sabes que Vi uno por acá Y pues Vamos a ver Aquí se acomoda Para defender Ya vio Uno se lo lleva Va a cambiarse De spot Aquí tenemos Vamos a down Aquí en el pasillo Bajo Se escuchan Los perros Ladrar Se acaba la ronda Y pues No pudieron tumbar A nadie Del equipo De chill and power Muy buen spray Del snake Para bajar Los tres En cuanto Vienen llegando Así es Y pues 5 a 2 El marcador Aquí Chill and power Pues Todavía No es tanta La diferencia Pero pues Está viendo Muy sólido Aquí en la defensa En la defensa La defensiva Y vamos a ver De nuevo Aquí al chuleta Vamos a cambiar Aquí a ver A bravo Que están En el side De A Ahí les va a arreglar Una nade Ahí al conector De city spawn Vamos a ver Que está haciendo Aquí vienen Ivy La escuadra De explosive Van a volver A hacer stack No Vienen de rush Vienen ahí Flashes Smogs Vamos a entrar Y directo Al side Una smoke Más Se acomodan Ahí se están Se suben Ahí a los A los vagones Y como está Aquí la defensa Defensiva Vamos a ver ¿Dónde están acomodados? Pues aquí en pájaros Está Así Muy clavado atrás No se han dado cuenta Que ya están En otro spot Bomba plantada En este momento Y pues Le dicen No es B Es A Así es que Entrenle Y caen por todos lados Vamos a ver aquí Si el snake Alcanza a llevarse A alguien Se vamos Con el smoke Para hacer Un ninja De fuse Así es Vamos a ver Si le resulta Y esa granada Se lleva a otro Pero Le hace un poquito De daño Al snake Pero alcanza a llevarse Es a A levantarles la bomba Y pues Una ronda más Para el equipo De Chilampower 6 a 2 El mercador Creo que Entraron bien Coordinaron bien Las granadas Hicieron bien En el plant Pero Y al momento De defender La bomba Que tenían Más bien instalada Como que No tienen bien Definidas las posiciones De quien va a tomar Que En cuanto viene La defensa Así es No han podido Resistir los retakes Si han podido Estar plantando Ahora van a trabajar Por otro lado Vienen entrando aquí Como dios de MKB Dice No les voy a dar chance Es eco Pero eso no les importa Mucho al parecer Esa granada Al parecer Fue de su compañero Bien ciego Dice No veo Ni para donde tiro Soy el spray Por ahí atrás En el conector Excelente Ahí Le levantó El arco Que era una famas Y Bomba plantada Excelentemente jugado Aquí por DMKB Siendo eco Ya levantó Ya mató a dos Levantó un arma Y alcanzó a ver Ahí a otro Ahí con el Burbs Fire Que tanto daño Hace de las famas Va a ir a buscar Otro ángulo Híjole Aquí el foco Se va Casi se mata solo 6 de HP Y pues ya aquí Se lleva la ronda Si va a ser 6 a 3 El marcador A ver Mi desmán no recuerdo Fue eco Entonces Creo que Normalmente tratan De bajar Uno o dos Intentar Plantar bombas Pero en este caso Les funcionó Mucho mejor Del esperado Tuvieron armas Dieron la vuelta Así es Así es Y pues bueno Vamos a ver Aquí El Crazy Juice Que viene adelantando Por los pasillos internos Va a ir hacia el Side B No he visto Que trabajen aquí Este Escadera Roja En este momento Vemos que se baja Aquí el compañero Vamos a ver Que alcanza a ser No lo encuentro El maldito O sea Regresando Es este Ahí con la WP Está buscando ángulo Ya me tumbaron ahí A DMKU Dice Ay Dios Me asomo Tiene que tener cuidado Te trae el arma más cara Y Va a tener que Empezar a buscar Dice ahí A Heaven Así es Ahí me llevo uno Acá vi otro Y de hecho son dos Allá en el fondo Uno más para mí Pues plantale acá En safe Ahí le alcanzan a hacer Un poquito de daño Bomba plantada Vamos a ver aquí Dios pues está prácticamente Hoy hay chuleta Y Snake Estaba AFK En este momento Se desconecta Probablemente te vayan a pedir Pausa acá Y así es que Estate atento Ahí ya me tumbaron Una chuleta Y Mario pues nada más Llegó ahí a hacer ruido Y pues una ronda más A favor del equipo De Ex Explace Así es En este momento Tenemos la ronda Pausada Ahí tenemos Un faltante Ahí Se desconectó De nuevo El Snake Y pues triste Necesitan Pues los cinco Porque Así no se puede jugar Unổ Potor Y Y Gracias. Continuamos con la pausa Tenemos aproximadamente Son dos minutos Porque tienen ahí de tiempo Para ver si llega ahí el quinto De Chillin' Power Desde el primer match Está teniendo problemas de conexión Entonces vamos a esperar A ver si ya se le Se le soluciona Ha tenido problemas de ping Como que se le reinicia la máquina Ha estado un poquito difícil para él Esperemos a ver si puede solucionarlo Para que pueda apoyar bien a su team Gracias. Ya, señor Cross Ok Entonces ahorita comenzamos Ok, estoy haciendo puras tarugadas Ahí Aquí algo extraño El Snake se volvió a quedar ahí Como AFK Tiene problemas de desconexión Algo así No sé Vamos a ver Mientras tanto viene aquí La Squad Explosive Adelantando ahí Ahí vi Ya le pegaron ahí a Bravo Cayó también a Asidox Aquí de Mecabu Adelantando como Dios Vamos a ver si ya tienen control Ahí atrás de la caja de fusibles Ya sé que yo también Pues viene la plantación Le solamente queda El Snake Que está Pues AFK Qué coraje de tener este jugador Ven No dice Dice que tiene 98 de HP Perdón De ping No sería para que tuviera Este tipo de problemas Y pues bueno Van a trabajar ahora Al side de adentro Viene la bomba aquí Hacia Hacia Escalera roja Muy despacito Vamos a ver Viene todo el team aquí Pues en Shift Va a ir a piquear Emir va a ir a hacerle ruido Aquí en medio En esa idea Para jalar un poquito Ahí le salió mal A Flash Se cegó completamente Unos segundos Y ya lo estaba esperando Ahí Mario Con el AWP Mientras tanto acá Chuleta ya los vio Se alcanzó a llevar A nadie No solamente ahí Probablemente Los litió un poco Bien aquí la rotación Viene llegando Bravo San City Spawn Mario haciéndote Un cochinero Con el AWP Ya me tumbó a dos Vamos a ver Si alcanza a hacer Algo más de daño Completamente desmoqueado Ahí el pasillo alto Tenemos bomba down No ya la levantaron Tenemos bomba plantada Se lleva el kill Aquí Andy ya sabe Que está otro Va a venir Con uno más Para mí Excelente Se llevó aquí Que 4K Les va a dejar ahí El defuse Creo que se los mató a todos Creo que sí Cuando menos yo le conté 4K No me percaté del quinto Pero pues Ahí va 7 a 5 El marcador Favor Chillán Power A pesar de que están 4 Han sacado 2 rondas Muy buenas El equipo de ahí De Chillán Power Tienen que aprovechar No bajar los brazos Aprovechar que están De City Y ganar más rondas Así es Para la vuelta Tener Un poquito más de margen Vemos de nuevo aquí Andy Piqueando con el AWP Ahí hacia el conector De T-Spawn Va a ir a ayudar A sus compañeros Acá en el site De B Se va a ir al pasillo alto Muy buena ahí Su rotación Viendo ahí Escalera roja Por si alguien Ya se está bajando No tiene a nadie Va a darse back Aquí chuleta Ya adelantando Va a ir a revisar Ahí en el pasillo Los pasillos internos Así se va a bajar Aquí a escalera roja Y que bien Ya que alcanzó a verlo No puede controlar Y el spray Y pues Crazy Youth Se lo lleva Y pues aquí viene llegando Híjole Ya los tienen bien copados Ya con dos bajas Un poquito difícil Vamos a ver Dónde anda Dónde anda Mario Con el AWP No, él no va a ir Se va a quedar Acá atrás Para Tratar de conservar El AWP Porque ya le están cayendo Uy No se lo llevó Ahí le falló Ahí ese Ese shot Y pues Le toman el AWP 7 a 6 el marcador Y pues muy parejo este match Muy parejo Señor Cross Ya regresó Snake Vamos a ver si se Se aprovechan Ahora si ya son Si o contra 5 Eso está muy parejo Las últimas dos rondas De De la primera mitad Nos van a dar mucho De que habla Así es Vamos a ver aquí Que sucede Aquí a ver si El Snake O sea Probablemente Ya puede jugar Bueno aquí ya lo veo Que se está moviendo Ojalá y Y tenga ya Ahí su máquina Funcionando bien Mientras tanto aquí De MKB Trabajando El El IV Ahí Flashes Smoke Vamos a ver si pueden entrar Si así es Ya entraron Ahí les están spameando Ya había gente De su team adentro Así es Ya vieron Ahí en pájaros Ahí a dos Va a venir con una Nade ahí Si alcanza a hacer algo De daño Y pues Palazos por todos lados Hay la gente De Explosive Llevándolos La mejor parte Bomba plantada Dinerito Ronda para ellos 7 a 7 El marcador Y pues Última ronda De la primera mitad Última ronda De la primera mitad Vamos a ver Para quien es Yo creo que se la va a llevar Exploify Por la superioridad Económica Que tiene ahorita En armas Chilampauer Está comprando Deagles Chaleco Nails Lo que le alcance Si pues Es la última ronda No hay para que guardar Ahí Esa smog Ahí muy bien puesta Bueno Adelantando Viene aquí El foco Híjole No contaba Con que ahí El snake Les adelantó Bastante macizo Y bien Pienso a caer De todo Ahí Excelente Ahí Entre chuleta Y Pues quien no estaba El snake Hacen ahí un cochinero Vienen adelantando El smoke Aquí Mario Vamos a ver Que se encuentra Alcanza a ver De media vuelta No alcanza a llevárselo Debe de dar Ahí el call Bravo Llegando aquí Por el pasillo alto Ahí sin mucho cuidado Ya levantó el arma Estaba en En eco Híjole Le pegó ahí A su compañero Y pues Bomba down Emir ya se fue Ahí al otro side Probablemente Los va a querer Trabajar Desde city spawn Así que vamos a ver Aquí Que decide hacer Le queda Un minuto Completito Tiene tiempo Va a empezar A trabajar Tiene que asomarse A los dos pasillos Para ver Si Logra sacar Algo de inteligencia Híjole No contaba Con su astucia Le cayó El acidox Por atrás Y esta ronda Se va para el equipo De chillán power Y es cambio Rapidito Rapidito Venga La segunda mitad Ocho Siete Favor Chillán power Así es Vamos a ver Aquí Que sucede Si chillán power Saca El pistol run Pues va a tener Ahí algo de ventajita Va a poder Llevarse Otras dos Y pues sería Una muy buena opción Para ellos Híjole El snake Se volvió A quedar FK O bueno Con problemas Ya se movió 102 de ping No es tantísimo Ah no Perdón No es él 300 de ping No GG con él Vamos a ver Aquí el mall Revisión El pasillo alto No tiene acción Y pues aquí Acidox Ahí Combinando Sus teammates A que empiecen A pushar Ivy Lento Despacito Allá viendo A su Compañero Que se hace Quedó de nuevo Con problemas Aquí Muy joleados El equipo De chillán power Que ya vienen De rush Ahora sí Entrando Ahí les aventaron Una net Ahí se están peleando Aquí Andy Alcanzo ahí Viene a apoyar A su compañero Revisando Ahí el City spawn Aquí desde atrás No te me atravieses Compadre Y excelente Ahí el cambio de lado Porque pudo Aparte de apoyar A su compañero Llevarse el kill Y pues acaba Esta ronda 1 a 0 El marcador Favor Chillán power En esta segunda mitad Y va ¿Cuánto quedó? 9-7 Serían ya 10-7 No Va a 9-7 Ah ok Pues vamos a ver A pesar de que tenían Uno menos Lograron sacar El pistol Muy importante Así es Y pues aquí El snake Mira De repente Le pone B700 De ping Híjole En estas situaciones Debería de tener Un sexto Un séptimo Pero bueno Aquí chuleta Con su SMG Va a venir a piquear Ahí a Pup Dog Ahí le alcanzó a pegar Creo que Que era un City No estoy seguro Según yo sí Según lo que alcancé Pero podría haber sido Su compañero No veo radar Híjole Ahí excelente DMKB Se llevó ese kill Viene Bravo A cubrir el lugar De chuleta Por si hay algún push Ahí sabe que Está ahí viene Y es excelente Para hacer el trade Vamos a ver Si alcanza Algo Ahí Haciendo un poquito De daño Cambia a su Log Pero pues le salen Con el Juan Diego Tenemos bomba plantada Vamos a ver Si aquí Emir Alcanza a hacer Ahí el retake Ya levantó El SMG Ya lo pudo ver Desde allá Pero no pudo Contra Mario Contra Andy Y pues Vamos a hacer el marcador 10 a 7 El score Ahí Andy Anda con todo Con el carry 5 kills En estas dos rondas Así es A ver si ya ha sido Snake Puede jugar Tiene muchísimo ping Se le sube demasiado Y Pues prácticamente Toda la noche Han jugado con 4 jugadores Y miren todo lo que han logrado Así es Vamos a ver si en este momento Ya Ojalá Pueda jugar Pues por comodidad Y pues No baja los brazos Se reconecta Resetear el modem Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y pues De alabarse aquí Lo que está haciendo DM Cabo aquí Pues defendiendo Estaba defendiendo ahí El escalera roja Pero pues le cayó De volar ahí El chuleta Que se bajó por No más bien Entró ahí por el conector Y pues aquí Crazy Juice dice Escucha cosas Siente pasos En el Vibraciones En el chiquero Ya le cayeron con todo Ven en la plantación De la bomba solamente Queda aquí Uno por parte del equipo De Explosive Que le ando buscando Small Que está aquí En City Spawn Y eso fue por hacer ruido Nada más Se lleva ahí Al Acido Pero ya le cayó de volada Mario Que es el Andy Se acaba esta ronda 4 a 0 3 a 0 Perdón ¿Cuánto va entonces esto? Ok Sí Gracias Esto se pone 11 a 7 Señor Creo que estamos platicando aquí Respecto al match De que si El equipo De Chilampower Hubiera podido jugar Con sus 5 Completos Todos los mapas Probablemente hubiera Habido nada más Los Dos 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 mapas La verdad es que Si lo está haciendo muy bien Hay que reconocer que Están haciendo un muy buen trabajo Así es y mientras tanto Aquí el equipo de Chilampower Pusheando lentamente Completamente Parados en el shift Lo que es Aquí Ivy Y llegando Hacia Híjole Y excelente Ahí Emir les cayó Controlando muy bien Su spray Se llevó a los 3 Muy probablemente Esta ronda Vaya a ser Para la gente de Explosive Así es En este momento Ahí Se acaba Y pues va a ser 3 a 1 El marcador En esta segunda mitad 11 a 8 Así es Muy bien Emir Ahí adelantando A cubrir pájaros Era el lugar Donde les estaban entrando Demasiado Todos los rondas Le estaban entrando Por ahí Y esta vez Cubrieron muy bien Ahí Ok Vamos a ver De nuevo Aquí Que propone El equipo De Chilampower Ahora van a cambiar De lado Ahora van a ir Outside Adentro No sé si vayan A intentar Trabajar aquí Por escalera roja Probablemente no Entonces Aquí Snake Revisando Aquí en Smoke Vamos a ver Cómo está Snake En cuanto a lo que es Pink 100 Jugable Bastante bien Vamos a ver Si ya Le dan un poquito De descanso Mientras tanto Acá DMK Viendo hacia el El Conector De T-Spawn Y aquí el foco Pues muy holdeado Aquí el equipo De Chilampower No ha entrado Ahí se le salieron Unos pasitos Ya dijeron Pues ya ni modo Viene una flash Aquí ya chuleta Escuchó que estaba Arriba del 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 vagón Si no tiene Una smoke Va a ser un poquito Difícil Ahí dice Andy Vamos a entrar Ahí con una flash Bueno En global Ahí con una flash Entras fácil Porque De veras no se ve Nada bien De la plantación Aquí Así Se va a encargar Mientras tanto CrazyJub Ya está aquí Para hacer El retake Ya Emir se lleva Ahí al Snake Vamos a ver Vienen revisando Todos los vagones Por abajo Ya también Tumbaron a Mario Y pues Solo te queda uno Ahí ya Saben dónde está Vamos a ver Se le va El spray al cielo Aquí Al Asidox Se acaba esta ronda Que va a ser Para el equipo De Explosive Y pues Va a ser Ok 11 A 10 Así es 11 10 Así es Nunca me sé El score En la segunda Mitad Porque estoy Acostumbrado En global Allá No hay cambio O sea Si hay cambio Pero no Allá te va contando Todo No se resetea El score Ahí dejen Le doy noticia Al Mardo Dicen los mitos Que no hay pedo Dice él Pues que vaya El server Ya le di su ban Que tenga cuidado Porque puede ser Permanente Y vamos a ver aquí Como el equipo De Explosive Se prepara A defender Y vamos a ver Aquí el equipo De Chill and Power Como se está Acomodando Para atacar No los vi muy Coordinados Para entrar En la ronda Pasada Vamos a ver Si en este momento Pueden entrar Aquí le vamos a Recomendar al Snake Que ya no juegue Porque cuando juegue Nada más con 4 Les va mejor Ahí ya hicieron Un poquito de ruido Y se dieron back Hasta que ya tenemos La bomba plantada Y dos muertos Por parte De Chill and Power Ya Se cayeron Aquí Mario Spameándolo un poquito Controla su spray De nuevo Lleva Pues ya 4Ks Híjole Completamente cegado Aquí Emir Híjole Ya le cayeron Con todo Ya tumbaron Andy Y pues Van a levantar La bomba Donde está Híjole Ahí se pudo Y va a Emir Vamos a ver DMKB Haciendo el fake Si Ya no importa Si lo mata Ya se había acabado El tiempo Ya va a explotar Esa cosa Y esta ronda Va a ser para El equipo De Chill and Power Que queda 12 A 10 A 10 Así es Señor Cross Ok No 12 9 12 9 Pues no se Tu llevas mejor La cuenta Yo estoy acá Concentrado en otra cosa Y pues Vamos a ver Aquí estamos En tercera persona Vamos a cambiarnos Aquí el Snake Que pues al parecer Ya está funcionando bien El artefacto Pues ya vemos Como cae la gente Están haciendo eco Muy probablemente La gente de Explosive Por la manera En la que Los veo que están cayendo Aquí viene Crazy Juice Por pájaros Hacia City Spawn Con su Deagle Así es Están haciendo eco Bomba plantada En el Site de A Perdón de B Aquí dice Mario Yo de aquí me encargo Vamos a ver Todo mundo Bien acomodado Vamos a ver Crazy Juice Aquí lo vio Y con ese Deagle Le alcanza A arrebatar La vida Ahí al Snake Pero pues Le da Inteligencia A su Team Le dice Está por acá Llévenselo De calle No le den chance Y pues Una ronda más Aquí para el equipo De Chilán Power Que ya va a que No se me pega Mira que Están demostrando Que ahorita Que están los 5 Completos Y no tienen Problemas De conexión Están dando Rect Así es Vamos a ver Aquí Que más sucede Que Andy Puse Piqueando el Site De adentro Vienen aquí Chuleta Hacerle ruido Por el conector Tienen ahí Bien esmoqueado Si hubiera una WP Ya le estuvieran pegando Bien duro Ya lo cegaron Date back También trabajando acá Ivy Y Pajaros Viene llegando aquí Bravo Vamos a ver Si alcanza Hacer algo de daño Así es No controla su spray Llega ahí Creasyu Se lo lleva Y pues con esas Smogs Van a entrar Ya tienen Pues posesión del Site No controla Aquí se agacha Lácidox Viene la plantación Le derredan Ahí una Nate Viene también a responder Ya bien cegado Tiene que pegarse ahí Al tren Se metió abajo A buscar los ángulos Ahí viene con Flashes Y se da back Hasta atrás Vamos a buscar Ahí Híjole Crazy Juice Ya se llevó Al Snake Lo está viendo Aquí que brincó Sobre Sobre un Híjole Ya no supo Ni para dónde Ni ya supe qué decir Ya los tumbaron A todos No queda uno Están ahí haciendo el fake Ahí controlando su spray Se alcanza a escapar Ya sí Lo alcanza ahí a parar Pero ya no va a alcanzar A levantar la bomba Aquí Crazy Juice Sí tiene defuse Y sí la sacó Alcanzó No Lol Poquito Cosita de nada Lo sentía Ya sentía esa bomba defusada 814 Perdón 914 Favor Chilampower Señor Cross Cove Híjole Híjole Pues Pues parejo O sea No está tan disparejo Este asunto Pero pues aquí la gente De Chilampower Pues aplastante Ya cayó por allá El mol Vamos a ver Viene aquí el foco En la rotación Llegando por el conector Ya se dio back No se decide Está escuchando Uy ya cayeron Me miré Ya creyó Crazy Juice Ya solamente queda Mol Y el foco Contra los 5 Las está escuchando Ahí vienen pasando Ahí excelente Ahí no pudo Ahí está el trade De volada Y se acaba esta ronda Ya va a ser que 15 O 14 Match point Ok 15 Para el equipo De Chilampower Señor Cross A una ronda Del GG Híjole pues Parecía que no Pero ahorita Que ya Snake estaba Podiendo jugar Si se notó Mucho la diferencia A pesar de que Con 4 estaban haciendo Muy buen Muy buen trabajo Vamos a ver aquí Que sucede Mario aquí Por pasillos internos Hacia el side B De Rush En este momento Ya dejan de correr Bomba Down Para no enseñarla Vamos a ver aquí Chuleta trabajando Ivy Haciendo ruido Les regalo un poquito De todo Aquí Lazy Dox Y su compañero Revisando Ahí escalera roja Que no vaya a haber Un push Ahora si Mola Uy Ahí pasó algo extraño Vamos a ver Se le va un poquito Santo al cielo Se traba esto Extraño Ya están 3 abajo Esta ronda Muy probablemente No 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 Eso no es El server De Sin Love Y pues ya Veo difícil Que puedan sacar Esta ronda Que está Uno contra Todos Y pues ahí Se llevan Al chuleta Se acaba Esta ronda Y va a ser 15 A 12 10 Ok Ok Vamos a ver aquí Que sucede Vamos Emir viene adelantando Pasillo abajo Del side De B Hay una smoke Va a esperar A que se Se desplaye Y viene también Con una granada Mientras tanto Pues vienen trabajando Acá Pájaros Completamente Cegados Ahí vienen entrando Pero pues con mala suerte La gente aquí De Chilón Power Cayeron Ahí como 3 Vamos a ver Viene la rotación Aquí por el conector Viene llegando Moles Uy Le pegaron Ahí a Emir Están 3 2 contra 2 Aquí perdió Un poquito La vertical Ahí Bravo Salió Volteando Hacia el otro lado Y pues acaba Aquí la ronda No hubo bomba Ni nada Probablemente Un eco Por parte de Chilón Power Para esta ronda Que viene 15 a 11 Pues todavía tienen ahí Rango de error Pero pues Esperemos que Aquí la gente De Chilón Power Pueda llevársela Allá al final Y pues vean Aquí el carry De Bravo Y de Andy Ahí hay Chuleta Acidox y Snake Pues un poquito Perdidos Ahí Sabemos que Snake Tuvo ahí Unos problemitas Pero vamos a ver Si Pueden ahí Sobrellevarlo Y foco Y foco Piqueando Completamente Smokeado No puede ver Nada Vamos a ver Aquí Snake Pues se bajó Ahí A PopDuck No hubo Nada No pasó Nada A lo mejor Solamente sacó Información Están listos Para entrar Aquí Al site De B Todos completitos Vámonos Pero pues Así sin granada Está un poquito Difícil Sin Smoke Y pues Caen por todos lados Es una ronda Eco Y pues va a ser También para el equipo De Explosión Vamos 15 A 12 A 3 rondas De empatar O a una ronda De que se acabe Así es Vamos a ver Aquí Tan cerca Y tan lejos Dirían por ahí La anterior Era una ronda Eco Probablemente Si aquí Ya se compraron Full La gente De Chile Podrían Encontrarse Con la victoria Vamos a ver Aquí ya se baja Viene aquí El Snake Ya lo vi Ya lo vi Me lo pido Y esa flash Híjole Le estorbó Muchísimo Ahí Pero de todos No se murió Snake Se murió Chuleta Ya no supe Qué pasó Una flash Más Date un poquito Back Vamos a cambiar Aquí DMKU También cegado Aquí en el conector Pidiendo ayuda Aquí El foco Dices por acá Híjole Dos contra dos Vamos a ver aquí Bravo Date back Híjole Ahí vamos a ver Si alcanza a hacer daño Con esa granada Y está uno Y está uno contra uno Y pues no Se la puede llevar Aquí El Snake Y pues 15 a 13 Así es Señor Cross 15 a 13 A dos rondas El equipo De X-Plufaiz De mandar a esto A Overtime Mira que Ahí estuvimos viendo No recuerdo Si fue Bravo O fue Hácido Que tenía la bomba Ya en los pies Prefirió quedarse a pelear En el conector de City En vez de haber tomado la bomba Y darse back Para que su compañero Este le ayudara A plantar Así es Y estamos viendo Que vienen adelantando De nuevo aquí Pájaros Pero se están spameando Por todos lados Bien cegado Ya no saben ni que pasó Ahí con Esa ney No le salió muy bien Ahí DMKU Pero pues bueno Ahí le pegó a su compañero Ahí les ayudó Al equipo contrario Sabe que están por ahí Les spameó un poquito No se alcanza a llevar a nadie Cambia de spot Se va a subir al vagón Ahí hizo el fake Con la La escalera Y pues Vamos a ver Ya solo están Uno contra dos Y en este momento Se termina 14 a 15 El marcador Y a una de empatar A una de empatar O a una de ganar Así como lo veo Esto va a ser más bien Overtimes Yo creo que también Va a haber Overtimes Vamos a ver aquí El equipo de Chilampower Pues Comprado muy forzado Ve Comprado un Galils Chuleta si alcanzó Con A su AK-47 Se baja Y Popdog Vamos a ver Si alcanza a llevarse algún kill Que le dé ventaja A su team Va piqueando Lumpiando los ángulos Viendo hacia el fondo Vamos a cambiar un poquito De spot No ve nada Sabe que están por ahí Escondidos Ya había alguno Pero no No alcanza a pegarse Da back Solamente da un poquito De información Vamos a ver Cómo están trabajando Los demás Ahí esperando el push No se han pushado La verdad No ha habido pushes Por ninguno de los dos teams Si son cities Están jugando muy bien Atrás Vamos a ver aquí El Snake Tiene bien smokeado Ahí en pájaros Esperando el push Ver a alguien Escuchó que estaban Por el otro lado Pero pues Hacería un error Salir así nada más Aunque tiene ahí La ochavadita Puede salir Y ver hacia su lado Derecho Ah ya lo vio O es compañero Híjole Ahí Foco Se llevó a los dos Y pues esta ronda También Por superioridad numérica Ya la veo Totalmente Para el equipo De Explosive Y esto va a ser Empatado Vamos a ver Donde queda Aquí está Así lo explantando Veo muy difícil No se puede Y tenemos empate Señores Y nos vamos Al Overtime Overtime Señor Cross Te dejo a Bomber Aquí a un lado Ay compadre Me pongo los tacones Chiquito Si para que puedas Correr a gusto Como estás acostumbrado Vamos a ver aquí Pero necesito que combinen Con la bolsa Aquí la gente De Explosive Ahí comienza The City Primero Overtime Vamos a ver aquí Al Snake Con su AWP Ya se por fin Se le emparejó Aquí el asunto Piqueando ahí Por PopDuck Se escuchan Balazos por todos lados Pum eres mío Dice Y ahí el apoyo De su compañero Ok Y entrale yo Desde atrás Porque pues aquí Puedo manejar los ángulos Viene la rotación Allá llegando ahí Por City Spawn Perdón Si de Por el conector De Híjole Por a todos lados Ya solamente Pues están Híjole Esta ronda También va a ser Para la gente De Explosive Parecía de repente Vi como que tenía Más control La gente De Chillán Power Pero pues no Se esfumó Ya solamente Queda aquí Snake Con su AWP Desde atrás Y lo veo difícil Debería de cambiar Ya saben que está ahí No creo que vayan Bueno ahí Mold está piqueando Pero debería de darse Backdown Y le cayeron Por atrás Se acaba la ronda Y pues uno Hacer el marcador En el Overtime Favor Explosive Le cayeron Como me gustan Por atrás Y duro Así como te gusta Boomer Y pues se viene La siguiente ronda Vamos a ver Aquí ya Nada para nadie El primero que gane Cuatro rondas Se la lleva Siempre y cuando Pues Se cumple las condiciones Aquí viene a Emir Ahí spameándole Desde el site De dentro Ya los vio Voy a ir a piquear Bueno dice Aquí los espero Es arriba Yo los escucho Que están Para salir En el pasillo alto Que hay un poquito De spot Aquí donde caigan Aquí los cacho Y alcanzo a ver También el pasillo Bajo Así es Ya se llevó ahí uno Cambio de spot No contaba Con que ahí Lo tenía bajito Vamos a ver Pues ya tienen Control del site No, no tienen Control ahí De MKB con el AWP Desde el connector Haciendo un cochinero Ya queda aquí Bravo desde el pasillo alto Bien cegado No sabe ni que pedo Viene con el AWP Lo ve Se acaba la ronda Dos a cero El marcador Favor Explosive Y la gente De Chillampower No sabe ni por donde Traía toda la leche En los ojos Que le acabaron De ventanas Vamos a ver Aquí que sucede Aquí Pues la gente De Chillampower Pues Debe estar Un poquito desanimada Porque prácticamente Tenían el macho En la bolsa Y se les fue Bueno vamos a ver Aquí a Emir Se dispone a defender El site de B No se oye nada Por este lado Ahí están Pusheando Acá por AV Tienen muy Esmoqueado Va a ser difícil Pasar Tienen que esperar O pues ahí Bustearse Para salir por arriba Híjoles Ahí le spamean Y va a salir ahí Pero no puede hacer Nada Mario Ya se Ya les pegaron Por los dos lados Les están haciendo El crossfire Ahí les tumbaron Pues prácticamente A cuatro Solamente está Que bravo Que salió Está en caja De fusibles Pues ahí En conecto Ya se está dando Back Uno de HP Según esto Así es Ahí con una escupida Que lo vean fea Se muere Tres a cero El marcador Y es cambio de lado Y pues en una ronda Explosive De llevarse Este Este match Ya se Dentro Así es Esa ya eliminación Que rico Pues bueno Vamos a ver aquí Que trae La escuadra De explosive Five Explosive Se me pega El five Bien aquí El strat Al parecer Van a trabajar Ahí vi Así es También con gente Desde el conector Que hay de todo Ahí les regalan Una nade Viene de nuevo Ya tumbaron Ahí está el trade Van a entrar al site Ahí buscando el ángulo Excelente aquí No se lo puede Ya se lo llevó Va a recargar Sabe que por atrás Probablemente tenga alguien Se escucha ahí Alguien en pájaros Y excelente aquí Va a venir Con una granada Va a plantar safe Ayúdame compadre Quítate de ahí Híjole No debe de poder ser Crazy you Según yo Para apoyar a su compañero Aquí viene Snake Ya solamente está él Va a ser muy difícil Sin granada Y sin nada Dice aquí Le voy a jugar A la víbora de la mar Híjole Se lleva ese kill Va a venir ahí Con una granada Dice yo aquí De fuso Se le peló Hizo el fake Le salió por atrás GG señores Se la lleva Explosive 5 Muy buen juego Muchos vatos Con fierro grande Como debe de ser aquí Lol Dicen Preguntan Que si Bomber Es Forens No Bomber Es Bomber Siempre También Ahí lo pueden ver Jugando en el server A veces con ese nick Y pues GG Señores Una pena Aquí la gente Para la gente De Chill and Power No pudieron llevarse Ahí la ronda El match Ni nada Y pues bueno Vamos a mandarle saludos Aquí a la gente Del chat A ver son como 43 A ver agárrense Ahí les voy Saludos a Alejandro Al Bradiencillo Al Cresto A DMKB Dolby 15 Al F1 Al Goid Goid CS Green Frabby Al Humicida A Intech Irving Jonathan K9 Beast Mode Killers Lolita Lolita TGT Amayam Ray Amarro BM Mir YMXE Nigachu Quaisen For The Wind Rastafarian Rubix Scofield Steel Navix Terry Wow Devot12 Y Xmino Xmino Crumb Saludos a todos Muchas gracias por acompañarnos Ahí abajito están nuestras redes sociales Ahí síganlas Denos un like Denos follow aquí al canal Se los vamos a agradecer mucho Y pues GG Sí señores Nos estamos viendo Hasta la próxima semana Va a ser el siguiente match De cuartos de final Ahí Estén atentos De las redes sociales Porque no tenemos una fecha Específica Ahí se les dice A los capitanes Tal día tienen que jugar Bueno En esta semana En esta semana Tienen que jugar Entre ustedes Cuadren Porque no toda la gente Hasta el final Putitos Pinche chaval Ahí nos vemos GG No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir